Bueno, bueno, ¿estáis preparados, no? ¿Estáis listos para continuar? Venga, vamos allá, ¿no? Bueno, si acabo de dar tres pasos y ya por aquí estoy escuchando cosas raras Madre mía, madre mía, esto es lo que me ponía yo en los carnavales ¡Uy! Buena, viejo sabroso, ¿por qué andas tan sexy hoy? Me saludas, PLS Muchas gracias, Poker Amigo, por esos mil bits Como siempre, no sé qué te pasa, a veces se te va un poco la cabeza Pero muchísimas gracias, tío ¿Por qué andas tan sexy hoy? Creo que ha sido del viaje que me he pegado Creo que me ha hecho, bueno, volver un poco más sensual, ¿no? Y también Zaragoza ha hecho bastante porque qué ciudad más bonita, de verdad O sea, me ha flipado ¡Me cago en... no! O sea, acabamos de empezar Acabamos de empezar, por favor Así que, Poker, lo he dicho, muchas gracias, tío Por esa donación y... Él lo ha dicho, creo que ha sido el viaje Me ha estado bastante bien, un viaje rápido, fugaz El cual ha estado genial Pero, ¿qué tienen aquí? Me acabo de quedar encerrado ¡Ah, no, qué susto! ¡Digo, no, no! ¿Cómo así? Vale, ¿por aquí puedo pillar algo? Realmente no, de verdad Esto no lo puedo romper Tampoco nada de esto Es que sé que algo malo va a pasar, tío Es que sé, es que sé que algo... algo Algo va a ocurrir aquí Me da la sensación, ¿eh? No... No me está molando Vale, aquí algo tengo que tener para poder coger ¿No hay nada? ¿No puedo coger nada? ¿En serio? ¿Ni romper nada? ¡Qué raro! ¡Maldita sea! Seguro que me estoy dejando algo, muchachos Seguro que hay algo por aquí Calvo, me dejas loco ¡Qué susto me has dado, Poker! ¡Qué susto me has dado, tío! Que no ha sonado Que no ha sonado La... La donación Y de repente alguien me habla ¡Qué susto me has dado, Poker! Calvo, me dejas loco Tú sí que me dejas loco, Poker Con esas donaciones, amigo Muchas gracias, tío Por esos 700 bits ¡Qué susto me has dado, colega! Eh... ¿Podrías quitar el contador de FPS? Sí, sí, sí Por poder se puede perfectamente Ahora, ¿queréis que lo haga? Eso es otra cosa distinta Me ha parecido leer un comentario Que me dice Efectivamente, compadre Me pregunta que sigo en Zaragoza A ver, compadre Ya me loco Pero esto pinta de Zaragoza No tiene, ¿eh? No sé No sé Dímelo tú, ¿no? Si sigo en Zaragoza Vale Si esto se mueve Es que hay viento Si hay viento Si hay viento Es que hay una salida Si corre el viento Es que hay una salida abierta Si hay una salida abierta Es justo donde tengo que ir yo Esta puerta es el script Para que algo Eso es una Ahí Ahí sale algo Ahí delante sale algo, chavales Ahí delante sale algo seguro 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 Una habitación tan abierta Sale algo seguro Ahí Guardar mis palabras A ver Interactuar Irina Apetito voraz Míaela Apetito voraz Que es un Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar Las suscripciones hoy, ¿eh? Voy a quitar Las suscripciones hoy Porque llega aquí el bueno de André Con su prime Y casi me mata De un infarto ¿Sabes? No No tiene pinta De que vaya a mantener Aquí las donaciones Las suscripciones Tal No tiene mucha pinta Aún así Fuera bromas Muchas gracias André Bienvenido por supuesto Al equipo alfa Bueno, en fin Casi me mata En fin Tenemos Bueno, esto lo que me está diciendo Realmente es que hay cuatro enemigos En esta zona Tenemos a Irina Tenemos a Míaela Tenemos a Luis Y tenemos a Ingrid Ingrid está inestable Demasiado lúcida a veces O sea que aquí me estoy investigando Con cuatro personas Cuatro chicas, ¿no? En este caso entiendo Más chicas Todo chicas Pero todas las chicas Me quieren matar, ¿no? Es un poco Es que sé que esto es una script, tío Es que sé Uy Manuel, muchas gracias Por ese prime Agradecería que no os suscribís Es hoy, la verdad Agradecería que no hicieses nada Sinceramente Manuel, lo he dicho Muchísimas gracias por ese prime Gracias por elevar el nivel Del tren del hype Bienvenido al equipo alfa Sé que se quiere cambiar por mí Del equipo alfa Es el momento, muchachos Por cierto Estamos muy cerca De los 1900 subs Venga, vamos allá Porque lo he dicho Esta zona Sé que es lo que cruzo Y se activa el script Así que voy a quitarme un este Bueno, no, qué narices ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viene algo! ¡Viene algo! ¡Viene algo! Escúchame, veo hasta borroso Te lo juro O sea Es, es que, es que veo hasta borroso O sea Veo borroso ahora mismo Te lo juro O sea Te lo juro Veo borroso Veo como una capa blanca Veo borroso ¡Súpera, súpera, súpera, súpera! ¿Dónde estás? ¡Uoooooooh! ¡Uooo! ¡El otro! ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¡Ostras, Julián! Pero que son muchísimos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Escucha muchas cosas! ¡Corre! ¡Por aquí se sale! ¡No! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡Es la entrada! ¿Cómo se puede ser tan conchudo? ¡Es la entrada! ¡No la salida! ¡Tengo que volver a hacer todo! ¡Oh, no, no, no! ¿Dónde me senté? ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya sé lo que me enfrento! ¡Sé que sois muchísimos! No habéis visto mis bíceps, ¿verdad? ¡No sabéis lo que os estáis enfrentando! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡Eres fea, pero yo más! ¡Y tú también! ¡Fuera! ¡Uy, va! Que solo me queda un cartucho de escopeta A ver, si me dais un momento La verdad es que ya quiero ver si puedo Si puedo craftear más Un momento porque ¡Ugh! Bueno, parece ser que no Parece ser que no puedo craftear más Así que Así que estamos un poco en apuros Tira, mira Pero ¿Pueden morir? ¿O solo pueden ser atacadas? ¡No sé! Es que cualquiera diría que no pueden morir La verdad ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí que pueden! ¡Oye, alfa! ¡Que zuja saca el último, bro! ¡Uh! Dame, loco Pero queda uno, ¿eh? Una, ¿no? En este caso Ah, no Está también muerta ¡Está muerta! ¡Está como mi abuela! ¡Está muerta! ¡Venga, ya quita la mosequita Que ya no hay nadie más por aquí ¡Venga! ¡Mosequita! ¡Oh! ¡Qué granada de tubo! ¡Venga, quita ya la mosequita Que eran cuatro Y ya han salido ¡Uy! ¿Cómo? ¿Entonces por qué dicen Que son cuatro, tío? ¡Bah, tío! Esto es una timada Dicen que son cuatro Pero salen aquí ocho ¡Qué pelotudeces esta, tío! Acabo de ser Estafado Pero vamos Sí, gana Que yo estoy andando para atrás En un juego Como este, ¿sabes? Yo también soy Ingeniero ¡Buah! ¡Qué precisión, señores! ¡Ya nos temo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cae! Acabo de gastarme con la munición No sé si estoy haciendo bien La verdad Me he quedado sin escopeta Me he quedado sin pistola Yo no sé si lo estoy haciendo bien Collar de Ingrid Ya sabemos quién es Ingrid, ¿eh? Muy bien Aprovechemos para echar un vistazo A ver qué tenemos por aquí, muchachos Munición de escopeta ¿Cómo? 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 Me hice un cartucho de escopeta Lo he cogido Y me sabe que no tengo nada ¿Lol? ¿Algún experto en la sala? ¡Me cago en la leche, Merce, tío! ¡Oh, de verdad! ¡Qué sustos, te lo juro! Bueno, aunque a mí esta chica De verdad que me cae bastante bien No, no No es que tenga ningún problema con ella La verdad Si quieres venir Bueno, podemos hablar, ¿no? Siempre se puede Ay Espera, sí Espérate Roja brillante Que te lo voy a explicar ahora Dame un momentito Roja Dame un momentito Roja brillante Fea no, ¿eh? Aunque bueno Se la puede matar de alguna vez ¿Qué? Anda, ¿qué tenemos por aquí? ¡No, pelotuda! ¿Qué tenemos por aquí? Anda Alguien sabe cómo salir de aquí Alguien sabe Cómo puedo salir de esta zona con esta muchacha Que yo me quedaría encantado Pero entenderme, tampoco hay necesidad No se puede salir ¿Queréis que la mate, no? Que es que mate a pobre muchacha indefensa Bueno, no es mi estilo, pero si es lo de café Así lo haremos Sonríe Pero no me insultes Que podemos Hola, hola Hola Espera que tengo una idea ¡Cógeme esto, amiga! ¿Qué? ¿La he matado? ¡La he matado! ¡No! ¡Si me caía bien! ¡La acabo de matar! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Tan fácil! Por el frío de fuera ¡Hala! Acabo de matar a la pobre muchacha No, pues ¿y cómo así? Yo no quería matarla ¡No! Al menos creo que me invita a cenar o algo ¿No? Es que esto ha sido como romper muy rápido todo En fin Bueno Pues nada Señores Continuamos por el castillo Aunque la verdad Está quedando un poco Complicado ¿Eh? No, Killzone No lo estoy jugando en fácil Tío, que va Lo estoy jugando en normal En normal O sea Sin más Dificulta media Ni muy difícil Ni muy fácil Todo normal ¿No? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡La botella! ¡La botella de la chica de antes! ¡La botella de la chica de antes! Me faltan unos 4 ceros O no ¿Es la botella o no es la botella de la chica de antes? A ver Debería crearme un medicamento Estoy en amarillo La verdad Bueno, en naranja Que es peor que eso Un objeto creado Vale ¿Qué es esto? Botella de vino decorada con flor El día que se cosecha A ver Examinar ¿Podré coger algo de aquí? ¿Esa carta se puede coger? No, ¿verdad? Lo de arriba No, vale En principio no se puede coger nada ¡Uy! Que no Suscribáis Por favor Han enviado otra más a la sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa Cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionar Ah, no Succionar No, perdón Succionar en tu sangre Y tu alma Es condenada a vagar por los pasillos Fui a buscarla Cuando la encontré No era más que un saco de piel Huesos de borar Cada vez de una rata Sospechoso No, perdón Sospechoso soy yo Sospecho que seré El siguiente Nunca supimos más El pequeño Wally Que tan solo Bajó a coger un poco de pan Desaparece en la sombra De la noche Bien Con esto que acabo de coger Creo que puedo pillarme Munición de escopeta Lo cual estaría bastante bien Crear objetos No, medicamento no Con la chatarra Yo podía crearme munición de escopeta ¿Verdad? Yo diría que sí Yo diría que sí Está chido el juego Alfa Está muy, muy hot La verdad Sí, sí Mola muchísimo ¡Lana! ¡Qué guay! Para pistola ¡Hola! Sí, está muy chulo Chicos Me está pareciendo brutal Equipar ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Qué chulo! Chaval Vale, esto me mola Mola bastante ¡Ganzúa! ¡Por fin! Por fin tenemos ganzúa Ok, con lo cual esto ya lo puedo abrir Usamos la ganzúa Ahí está ¡Cómo pensamos! Solo son las máquinas ¿La ganzúa es de un solo uso? Entiendo que no Quiero pensar que no Ángel de madera Vale Al momento todo más o menos investigado Por aquí no nos dejamos nada Me he quedado ya sin voz Tío, acabamos de empezar De verdad O sea, es que es muy lamentable Mi vida ¿Hola? Bueno, realmente por el castillo Pensemoslo, ¿no? No va a haber ningún tipo de monstruo Así raro, ¿no? O sea, estarán las chiquillas estas Y poco más ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí? Así que Más o menos Creo que el castillo va a ser más Tipo puzzle Tipo Pues eso Ir consiguiendo piezas Y demás Antes que Enemigos, ¿verdad? No lo sé No lo sé Rafael, lo tengo en cuenta, tío Lo tengo en cuenta Gracias, bro Vale, aquí vemos A la zona de antes Bueno, de antes Del otro día Ok Esto vamos a romperlo Munición de pistola No, tío No me des más pistola Esto es escopeta La munición de escopeta Es muy valiosa, ¿eh? Por lo que estoy Por lo que estoy Es que de toda la vida Las escopetas siempre en Resident Evil Ha sido Bueno Madre mía Eh, a ver ¿Qué tenemos? Un momento Comedor Que va con una llave Eh, ¿cómo me puedo mover? Ah, vale El comedor va con una llave Esto va con una ganzúa Busto de cuatro ángeles O sea, yo puedo ir por aquí A la mano izquierda Entiendo Vale Por aquí A la mano izquierda A ver ¿Puedo hacer yo algo? No Vale Entonces tengo que entrar Donde antes me pedía Lo del vino Entiendo, ¿no? Y poner la botella esa Que me he encontrado Aquí ni nada Aquí ni nada Ey, cajoncito, amigo ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, perfecto Para más curas Guay Esto nada La planta nada Vale Pues en principio Esto, amigos Lo tenemos No A ver ¡Oh! Pólvora Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, muchachos Bien Vale, a ver Que yo me entere Ah, aquí fue donde yo salí Pero ahora con la ganzúa Puedo abrir esto Perdón Vale La ganzúa es de un solo uso Ok Ok, ok, ok Aquí no puedo pasar Vale Entonces tengo que encontrar Tengo que encontrar El lugar donde va La botella de vino ¿Me entiendo? Pues estoy diciendo Una tontería Pero Vale, yo salí de aquí Realmente Salí de aquí Por la derecha Vale Y ahora A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde era el lugar Este de la botella De vino? ¿Está por aquí arriba? No lo recuerdo La verdad Sí que recuerdo Que estaba cerrada ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo trambólico, eh Esto está abierto Vale Es un momento ahora En el que reconozco Que me acabo de Eh ¡Uh! Vale, esto va a ser un script Para que pase algo también ¿No? Es un objeto clave Suele pasar ¿Verdad? No es ningún script Eso Me parece ya rarillo, eh Vale Llave del patio Patio, patio Eso es hacia afuera ¿No? Entiendo O sea que Me va a permitir Volver a salir a la calle Voy a poder volver a salir En algún momento En plan Al pueblo No lo sé Lo descubriremos ahora mismo Lo bueno es que no me he comido Ningún spoiler La verdad Estoy siendo muy cuidadoso A la vez cuando viene El típico gracioso En el chat, ¿no? Pero Por favor Moderadores Cualquier tipo de cosa Que veáis por ahí Acabad con él Ah Así que bueno Eso es una parte positiva No No tengo ni idea Bueno, ya lo estáis viendo No hace falta tampoco Que os jure que no tengo ni idea Porque es que se ve Que no tengo ni idea A ver ¿Llave del patio puede ser esto? No Vale A ver Investiga, pelotudo Salud Salud principal Comedor Llave del patio Eh Todo recto Todo recto, amigo Todo recto Sigue recto Conchudo Claire No tiene misterios Aquí abajo Nick Vale Y a esta no hay ventanas A esta no se la pude matar No No Ay Me morré un poco No pasa nada Estoy muy mal de vida ¿Verdad? Ay Muchas gracias Me suelen decir La verdad Pero bueno Gracias Es aquí Donde tengo que entrar Es aquí Es aquí Es aquí Vale Huyo, 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 huyo Y si me lo permitís Creo que es momento De usar esto Ja Llamadme loco Pero según estoy de salud Es momento De usar esto Y ahora me sigue la Y ahora me sigue La La muchacha Ahí está Esto es todo Vale Aquí ahora falta algo Ok Muy típico de Resident Evil A veces te meten como En más líos ¿Sabéis? Alfa de los zombies debiles Usaba pistoles Para los puestos Es escopeta ¿Zombies? Ah, el frío la mata Ah, claro Es verdad Por eso no sale ¿Ahora qué? Pelotuda A ver Pues si no puedo salir Por ninguna puerta Así que me ha despistado ¿Cómo? A ver Por aquí Esta es la La puerta Mañana chicos Mañana haremos Warzone No os preocupéis Sí, esta es la puerta Cinemática Vale, yo aquí no puedo Hacer nada ¿Se da cuenta La vampira Que estoy aquí? Que bien se oye Es increíble O sea Es la vampira Más vampira De todos los vampiros Y no se entera Que acabo de entrar Por debajo Pues si ¿Cómo así? Esto no puede Esto con Ray Tracing Madre de Dios Cómo tiene que ser Chaval Qué locura Bueno, yo lo siento Amiga Pero voy a romperte el garrón Vale, espero que no Tenga el problema Se me sigue dando Munición de pistola Yo no quiero más Munición de pistola Quiero munición de escopeta Aunque bueno Tengo chatarra, ¿no? ¿Puedo crearla? No No me deja Es como que no tengo El blueprint ¿Sabéis? Para poderlo Para poderlo crear Sí amigos A ver Mi idea es pasarme El Resident Evil Sinceramente en directo Creo que he tomado Esa decisión Si queréis acompañarme Pues sois más que bienvenidos Y luego creo que lo que voy a hacer Va a ser dedicar Un día A la semana Creo que le voy a dedicar Un día a la semana Para Para jugar Otro tipo De juegos Juegos serán los domingos O algo así No lo sé A ver Mapa del castillo principal Vale Ah Lulisa es Hola Esta es la La poderosa Ok 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 Vale Pues Eso es Girar Oh Ah Vale Tenemos un pequeño Vale Típico puzzle A mí se me da fatal Vale Eso nunca entiendo las cosas Eh ¿Qué se supone Que está pasando aquí? Vamos a ver ¿Qué se supone Que está pasando aquí? ¿Qué tengo que hacer? Girarla Girarla Ah Que solamente me da Una Una posición Para Para girarlo A ver A ver A ver A ver A ver Las mujeres Carecen de interés En los asuntos De los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Las mujeres Carecen de interés En los asuntos De los hombres Con lo cual Pasan de los hombres Así que no hacen caso A los No, 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 no No, no Gírate Gírate Conchuda Vale O sea No hacen caso A los hombres Con lo cual Se miran entre sí Porque pasan Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Estos son los Pobres Entiendo Es el caballo Es el señor Con lo cual Si se ofrecen Al señor Será así ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno Qué bestialidad ¿Eh? Qué bestialidad Señores Aquí hilando Conceptos No, otras catacumbas Tío Va a haber más bichos De esos Bueno, más chicas De esas Con Con Las espaditas Sí, sí, sí Increíble Yo es que cuando pienso Chaval Soy una máquina He dicho que He dicho No, me va a salir mal Tal Y boom A la primera Ya digo Yo soy una bestia Del mundo De los pensamientos ¡Ay! La cabra Donde se sentó la cabrita Venite, venite Cabrita Vale Así sí Ya, ya digo Yo me pongo a pensar Pa, 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 pa Ahí los hay conceptos Es increíble La cantidad de sangre Que hay aquí, ¿eh? ¿Qué coño? Tiene que oler A muerte Vale Me tengo que meter La sangre Te faltan dos chicas Ay, ya sé Por dónde vais Amigos Ya sé por dónde vais Con eso de Buah, aquí se viene Otra batalla Buah, aquí se viene Otra batalla Pero vamos O sea Y alguno de estos Me va a pegar un susto Que me va a partir en dos O sea Ya veis Es que se nota Es que se nota Y no tengo nada de escopeta, tío ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora, tío? Me va a pegar un susto Va Va a ser espectacular O sea Va, 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 va Esto además se está preparando Si es que Si es que Se ve venir Se ve venir Sin escopeta ¿Qué hago? Esto está roto ¿Hay algo dentro? Ah, sí, ahí dentro Digo Porque si no Está roto Y han caído aquí ¿Sabéis? Esa caja Está ahí puesta Para que tú vayas corriendo Para allá A la caja Y decir La abro Entonces cuando tú hagas eso Te va a salir Algo Entonces Como va a salir algo Voy a bajar un poco el volumen ¿No? Me ha puesto solamente un carto Y ya está Lo sabe Lo sabe Oh, no Me van a salir desde Me van a salir desde la sangre, chaval Me van a salir desde la sangre Lol Qué bien pensado Qué guapo, chaval Lol Qué guay, qué guay Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien pensado Y yo me puedo subir ahí Con lo cual me vas a ir ya Muy bien, muy bien pensado Me gusta Me gusta, tío Qué chulo Vale, 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 vale Ya Vas a ir ya Vale Ok Me gusta como está planteado Tiene sentido Lol Me voy a hacer aquí La 13-14, ¿eh? Esa de otra Me Uy, pero Son las dos mismas Bueno, bueno, bueno Bájame la espadita Bájame la espadita Bájame la Ay, ay Quieta Otra cosa no Pero es que yo soy entrenado En Call of Duty 4 Muchacha De verdad te piensas Que tienes alguna oportunidad Contra mí No lo tienes Como consigas perder El miedo al juego Vamos, me le va a pasar Como si esto fuese Un shooter Un shooter Nada Pero en Ryan No creo que pueda Pedrón mía Así que Más munición de pistola Buah Esto me ha gustado mucho ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué querría yo bloquear? ¿Se va a venir algo tocho? No Esto es como Call of Duty Cuando te meten Alguna falsedad No, eso ha sido muy falso ¿Eh? Oh Escopetita Vale, chicos Pues es el momento entonces Ahora de ¿Por qué no puedo crear Cartuchos de escopeta? A ver Necesito ayuda, chicos ¿Por qué No puedo Hacer Munición de escopeta? ¿Por qué no me deja? No lo comprendo O sea, tengo los recursos Para hacerlo Que yo recuerde Necesitas La receta Ah El blueprint ¿No? Vale Vale, ok, ok, ok Ok, ok, ok Tiene sentido Es que esas cosas Me dan muy mal rollo Es que sé que Alguno de estos Me va a pegar Tal susto Eso es una tremenda concha Eh, tío Bueno Por suerte No es tan sumamente duro El matarle ¿Sabéis? Ah, pues El blueprint Sí que va a merecer la pena ¿Lo he cogido? Sí, creo que sí Sí, eso sí Eso sí que va Eso sí que va A merecer la pena Seguro Seguro, seguro Eso sí Porque si me puedo ir Construyendo yo munición Que es súper cara Y súper útil La de la escopeta Lo prefiero ir haciendo De esta Ah, que son tres No, 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 no Tío Vale, una muerta Vale, las muertas Bueno, por precisión No será, eh No os podéis quejar, amigos No os podéis quejar Vale, pues Ahora Vamos a hacer esto aquí Munición de escopeta Vamos a recargarla Bien, bien Aunque bueno Se me está dando toda munición de escopeta Porque se viene ahora algo Intenso Pues, bueno Me va a salir aquí otra Que me ha pegado un susto Ya nada más Sí Sabía que ya me faltaba alguien Algo gracioso Vale Voy a empezar A intentar meter más el cuchillo, eh Eh, no he cogido eso ¿En serio? Yo pensé que sí Voy a intentar Eh Tirar más De cuchillo Porque creo que estos Los puedo Las puedo matar Más o menos fácil O sea Bueno, no lo sé A lo mejor me estoy metiendo No, no No me hagas caso A lo mejor me estoy metiendo muy arriba Vale, pues oye Una zona que me ha gustado mucho, eh Muy bien pensada Muy No sé Me ha molado Diferente Sí, estamos consumiendo mucha Mucha munición Pero bueno A ver qué tenemos ahora, chavales Continuamos Vente que sea Continuamos ¿Por qué zona bar? No tengo ni idea O sea, no tengo ni idea Hola comandante ¿Cómo va el despliegue en la nieve? Muy buenas soldados Josefo Vamos Bueno Mejor de lo que esperaba Qué vistas más chulas, eh Buah, es Es brutal, tío Este juego Me está pareciendo increíble Esto no está sponsorizado Ni nada, eh Lo estoy jugando porque me No sé Me apetece Yo ya jugaba mucho a Resident Evil Como he comentado Sobre todo jugaba Al 4 y al 5 Y de siempre me Me han flipado O sea De siempre Y no sé Y no sé Y ha salido este Que tiene buena pinta Tal Y si no lo jugué Y he dicho Ahora que tengo lo de Twitch Why not A ver Un teléfono Dios Dios Leiré conchuda, tío No me llaves Vale Pero cogelo 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 El reflejo Se ve un poco trambólico En el espejo Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado del imbécil De Heisenberg Tranquilo Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre Pero se mata a una No Madre Miranda Sí, claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré Por infierno Con la ceremonia Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Madre mía Lo ha levantado Como levanto yo Una mandarina Ha levantado Todo el mueble Chaval Vaya bestia De chiquilla No me gustaría Enfrentarme a ella Preferiría ser su amigo Totalmente Como una vestida Mira que zapatos Y parecen dos barcas Y una cuna ¿Dónde estás? Una cuna Para mi átomo Vale Vamos a ello muchachos Recibimos la llamada De madre Miranda Para decidir el destino Del padre de la niña Suelo pensar Que somos familia ¿Familia? Hace ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que me considere Hermana De esos engendros? Especialmente De Heisenberg Ese cretino No aprendería modales Ni aunque se enseñara Bases bofetadas Lo hubiera cortado En mil pedazos De no ser Por madre Miranda What? What? ¿Por qué me trata Como si fuese igual Que ella? Mira este casillo No es suficiente La vida eterna No es cierto Ah Familia Del Heisenberg Este Vale Pensé que decía Familia mía Vale Había dejado Una llave Aquí colgada Que le hemos robado La llavecita Se va a poner Muy nerviosa La mujer esta Cuando vea Que le hemos Me cago en la vida Que susto Me has dado Me voy a meter Un bofetor Maldito egoísta desgraciado Vienes a mi casa No 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 Ha sido ella No No Ha sido ella No 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 Descasa Descasa mientras Descasa mientras Puedas Porque te encontraré Y te mataré A ver A ver A ver A ver A ver Adelante Aquí estoy Te flipes Que mide 4 metros Tampoco 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 te flipes No le digas eso a la mujer Claro que te va a meter un bofeto ¿Dónde van a aparecer? Dos Dice aquí estoy ¿Sabéis? Me tengo una muchacha Que mide 4 metros O sea Hijo Hijo No eres tú muy listo ¿Eh macho? Madre mía Pero 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 Sí Encima Le acaba de meter Contra el suelo así Y todavía se pone chulo Este Este es un cachondo Vamos 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 Este no sabe lo que hace Soy yo Y bueno Voy pisando Voy besando Por donde pisa Te lo digo Madre mía Hay palizas Es que este hombre Se va a una paliza Es increíble O sea Se está pillando por todos los lados Este tío todo el rato Es bestia No Aquí va a haber pelea Sí Sí Aquí va a haber pelea Encima la música No ha descendido Sí Esto sale De De pelea Tienda nada No Tío Saqué el cuchillo Pelotudo Ahí va Anda Parece un 360 Le hemos liado bastante Al gastar ese tío De escopeta La verdad Ha sido sin querer No os pongáis nerviosos Lo he hecho sin querer Bueno De hecho Que nadie Con la escopeta Aquí Aquí va a haber pelea ¿Verdad? Ha sido sin querer Ha sido sin querer Ha sido sin querer No sabía ¿Qué? ¡Ah! ¡Mierda! Creías que te dejaría escapar ¿Qué? 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 No 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 Que no Que no tengo armas A ver A ver A ver Podemos Podemos hablar ¿Eh? Podemos Habl ¿Qué? Yo estoy flipando Mano cortada Mira mi propia mano Tarda más Sabes en abrirte Que viene Que viene Que viene No puedo disparar Que me ha cortado Que me ha cortado la mano Que me ha cortado la mano Que bueno No 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 Es que Que dices Pero Ostras Es que Esto Es que Que dices Me ha cortado la mano Chaval Si Bueno No Si Todavía Perdona 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 Joder con el castillo ¿Qué? ¿O sea, qué? ¿Qué? O sea, o sea, o sea, o sea Este tío tiene algo Este tío tiene algo Este tío no es humano No, 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 no ¡Hala! Arribar izquierda Esa viñeta es súper importante Lole, esta viñeta es súper importante Le está metiendo un parásito Tipo Resident Evil 4 o algo así La madre esa La que entiendo que es como la jefa Entonces no son vampiras ¿No? Bueno, sí, porque chupa, sí, sí Está metiendo como un parásito Y aquí se ve como Van siendo consumidas En la cabeza tiene el parásito, si os fijáis Lo que le ha metido No tiene la zona de la cabeza Bueno, está mi maco tapándolo Si os fijáis ahí Es como las plagas, ¿eh? Esto realmente, ¿no? De Resident Evil 4 Ya digo, yo he jugado al 4 y he jugado al 5, ¿eh? Fuera de ahí Poco os puedo decir Vale, estos dos sí que habrá que matarlos, supongo Así que vamos a crear munición Vale Voy a meter una de medicamento Sí, yo creo que con 35 varas Sí, para dos tenemos de sobra Así que como están campeando Vamos a activarla Vente No falla, ¿eh? Las scripts de programación Siguen siendo toda la vida las mismas Campeando en esquinas Parado Modelos creados Si le dispara viene una por ti En cuanto se activa la música Empieza a acompañar Toda la vida igual Está bien, está bien, está bien Está bien, perfecto Yo, vamos, sin ningún problema Vale, entonces aquí tengo dos vías realmente Tengo esta opción y tengo la otra Voy a matar a la otra Antes de nada Antes de que haya cualquier tipo de problema O me la juegue en exceso Y ya está A ver, venite con esquiva Vale, activada Vente Venite, venite Vale Pues esa esquiva parece que no Pero es eficaz, ¿eh? Tengo mucha distancia Van cuerpo a cuerpo Vale, estaba pensando Digo, joder Si podéis pillar la espada Que lleva En poca broma Me daría mucha distancia Realmente esa espada Pero bueno, en fin Vale, ahora hay que investigarlo, ¿no? Entiendo Sí, a ver qué tenemos aquí Espadas florales ¿Será algún objeto Que tengo que colocar En algún sitio más adelante O algo así? ¿En qué parte del castillo estamos? Auditorio Madre, ese enorme El castillo este, ¿eh? ¿Os imagináis? Tiene que barrer todo esto O sea, tener que Bueno, esto es una locura, ¿eh? Tiene que fregar todo esto Sí, pero no tengo ganzúas Kruk Esto tiene que ser un espectáculo Para mantenerlo limpio Bueno, no Tiene esclavas Y tiene no sé qué Vale, vamos a abrir aquí A ver qué pasa Oh, de pistola, ¿eh? Muy fresca Vale, un piano Ok Interactuar Vale, antes de hacer nada Voy a mirar bien por ahí Que tenemos Oh, más cosas de las plagas Me interesa Me está gustando la historia Quiero saber Vale, no me identifico ninguno Tamaño de 5 a 6 centímetros Estructura similar A los mascardones de carne Aunque con diferencias en la cabeza Son carnívoros y consumen carne con vigor Para cazar a sus pesades prevenidas Se reúnen usando feromonas Y adoptan la apariencia de un ser humano Se produce cuando un cadú Pone huevos en la anfitrión Pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas Son débiles Son débiles Fuertes de descenso de temperatura Especialmente si uno se hace inferior a los 10 grados Ostras En este caso Su metabolismo se ralentiza Y entra en un estado de sueño Criptobiónico Estamos hablando de algo similar Bueno, esto no tengo ni idea De lo que es lo final ¡Qué curioso! O sea, son moscas El parásito que llevan Son moscas ¡Guau! Vale, no lo hubiese imaginado La verdad Abrir ¡Jolín! Pues qué fácil Ah, por aquí es por donde he entrado Entonces entiendo Que si me dan la salida directamente Es porque aquí tengo que hacer algo Y ese algo va a ser el piano ¿Verdad? Yo toco el piano cuando era pequeño ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Ah, tengo que tocar el piano? ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! ¿En serio? ¡Hala, qué guay! ¡Oh, esto mola! Va a pasar a ver si me acuerdo O sea, esto era Do, Re, Mi, Fa Vale, Sol Entonces eso es Do arriba Eh, entiendo que esta es la primera octava No, esta es la central Entonces entiendo que será esta octava Sí Sol Eh Vale Eso es La No, no, no Eso sí, eso sí Eh Sí Dos Las No, pero todo La, la Eh Eso es Re Sí, muy bien Esto es Do Esto es Re Vale Eh No Me equivoqué, pero todo Vale Y vale Ok Pues lo tenemos Espectacular, eh Con lo que me pongas Con lo que me pongas Si es que de igual Me voy a dispararte Te disparo Me voy a tocar el piano Te toco el piano Si es que es una máquina Una máquina Va, ya veo una insignia Ok Vamos a dejar hacer de tonto Vámonos Eh, si yo estuve O sea, yo de hecho Hice primero, segundo, tercero y cuarto De grado elemental Y lo dejé Eh, justo antes De grado profesional O sea, imaginaos No, yo no estudiaré una bestia En el mundo del piano Mi profesora de piano Era Era rusa Era un método de trabajo Que me encantaba No he visto persona más Eh ¿Cómo se dice esto? Persona más Disciplinada Me encanta la disciplina El orden O sea, me encanta Y también jugaba con ella El ajedrez Eh Me asusto Ah Ya digo Esa persona era Eh ¿Cómo se dice esto? Subcampeona De Europa De ajedrez Y jugaba con ella Antes me gustaba mucho El ajedrez Y la mujer era una bestia Nunca conseguí ganarla Y mira que yo La comunidad de Madrid Eh Creo que gané un campeonato Una vez Eh Otro que de segundo Me parece Yo Como competía En ajedrez Hace muchos años De verdad No lo estoy inventando Pero para que veáis el nivel ¿No? O sea De De ganar algún que otro campeonato De hecho tengo en casa Una de las copas Hubo un año Si el año que quedé segundo No tengo ni la medalla Ni tengo el diploma ¿Sabéis por qué? Porque yo era muy competitivo O sea Yo siempre he sido muy competitivo En todo Incluso en eso también Muy 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 competitivo Y ese año quedé segundo Y me acuerdo que quedé segundo Por un punto O sea Por un punto Quedé segundo Por uno Y estaba con mi padre En el coche Que me llevaba Al A los diferentes colegios Donde se jugaba Al ajedrez y demás Y Me cabreé muchísimo Cogí el diploma La arrugue Lo tiré por la ventana Del coche Y la medalla también Me arrepentí A los Al minuto Estaba diciendo Pues dar la vuelta Papá por favor Que me he arrepentido Y me dijo no No Porque así aprendes A valorar las cosas En ese momento Me he vuelto a tirar Nunca más nada Así es como se aprende Ale niño Espabila A ver te lo he pensado Hizo bien mi padre En no dar la vuelta La verdad Así espabila Vale Ahora que tenemos que hacer Chicos Vamos a ver Pensemos Esto ya estaba ahí Estaba aquí Por ahí no puedo entrar Tendré que entrar por aquí ¿No? Si Perdí por un punto Si si Tal cual Por eso lo tiré Es una anécdota Que me acordaré Toda la vida Perdí por un punto De quedar primero Quedé segundo Por un punto Y me sentó Pues imaginaos Pero además El campeonato duraba Varias semanas Eran varias semanas Todos los fines O sea Todos los fines Y ya digo Iba a jugar Y eso Y me rayé muchísimo 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 Y ya desde entonces Pues no He escuchado Hay una cosa Que no me ha gustado Mucho Esto ha sido Esto ha sido para Encontrar Una ¿De verdad? Uy bo Uy bo Esto si que no me lo esperaba ¿Eh? Cuarto del mercader ¿Cómo que cuarto del mercader? ¿Cómo que cuarto del? Es un placer Ver que está bien ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose Siento Mucho Oír eso La verdad Bueno Podrá seguir su rastro Una vez salga De este castillo ¿En serio? ¿Tiene todo Lo que necesita Para el viaje? Hola Hola Tengo algunos Cachibaches nuevos Yo también Míralo Esto me dice ¡Para! Eso revienta Lo que sea A ver ¿Qué tenemos aquí? Y Ah Esto es la bola Esa ¿Verdad? Ah Como no sabía Inclinar Rotar No Pero esto Caerá solo ¿No? Por su propio peso Entiendo Ah Pues Hola Que guay Si necesita Algo Dígamelo Hola Que chulo Hola Pero 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 Aguantalo Aguantalo Metelo 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 Gíralo Subilo Bájalo No Vale Saca Flush Oye Que chulo Está este juego Me está flipando Tío Vale Y nada por ahí Eh Javi Torres Muchas gracias Tío Por ese Bienvenido Muchacho A la Equipo Alfa Muchas gracias Tío Muchas gracias Ahí estamos 1902 Chicos Faltan menos de 100 Suscriptores Para los 2000 O sea Menos de 100 subs Para los 2000 Y llevamos Y llevamos Menos de un maldito mes En Twitch O sea Que pasa Tío No entender Ah Que hay agujeritos Por donde se puede colar La bolita Así que la bolita Se puede colar Pero esto la verdad Que no me da ningún tipo De ventaja Muchas gracias Sagas Compañeros Por ese prime También tú Bienvenido amigo Al equipo Alfa Muchas gracias Compañeros Muchas gracias Chicos O sea No se cae Que hay gente Que se suscribe Cuando juega Resident Evil Es una barbaridad Esto Sigamos avanzando Muchachos Sigamos avanzando O sea Hay que intentar Meterla en el agujero Vale Vale Vamos 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 Dios Chaval Dios Lo que tiene que valer Esto Dios Lo que tiene que valer Esto Colega Buah Madre mía Habéis visto Rubía y gigante Bueno Se va a ser una locura A ver Los laberintos No No Laberintos No Por favor Laberintos No Ah Un artesano de finales De siglo XIX Llamado Nasw Fue declarado Hereje en su tierra Exiliado Viajó por varios lugares Hasta que se asentó En una remota aldea No es que Creó cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Que está sonando A mi izquierda Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola En la sien Y se voló los sesos Ah pues muy bien Cada laberinto Es único Y requiere Su bola de metal Correspondiente Para poder utilizar Además Están decorados Con cuatro Wow Los laberintos Son sus tumbas Oye Pues que guay La verdad Me ha molado El minijuego Y tú ¿Qué te está pasando? Vamos O sea Este tío Está aquí Repanchingadito Esto es un espectáculo De hombre Vamos a ello A ver Creo que de momento Chicos Debe empezar a comprar Un poco Sí Aquí podemos vender Bastantes cosas Vamos a vender Los dos de estos De Wow Muchos claros De cristal Claro Hemos matado A todas las muchachas Esas Con lo cual Torso Vendemos el torso Luego me hará falta La copa Esto puedo venderlo Claro Es que hay cosas Que realmente Ángel de madera Estas cosas No las puedo vender O sea En plan No son cosas Clave Para Para la partida Si Si vendo estas cosas No las voy a liar Chicos Tengo dudas La verdad Muy valioso Por ejemplo Esto No me hará falta Luego más adelante No pasa nada Si las vendes Verás tú El troleo Chaval Luego más A ver No las quiero Para nada O sea Si las puedo vender Fíjate Me mando 34.000 Chaval 34k Y tengo 9.000 O sea Nada Solamente es para vender Ah vale Vale Perfecto Pues nada Todo va afuera Yo no lo quiero para nada O sea Por supuesto Amigo Gastemos Mejorar armas Bueno La escopeta Se va a mejorar La potencia Ahora mismo O sea Es que esto es una cosa Que tenemos Bastante clara Quiero mejorar el arma Por supuesto Que la quiero mejorar Vale Una vez esto A ver que me ofreces No hay más armas Gatillo sensible Para la escopeta Para tener más cadencia Quiero comprar el plano De munición Eso sí Diagrama Vale Es esto Munición de escopeta Munición Francotirador Francotirador ¿Te va a poder luego Usar un francotirador? Vale Esto sí que me voy a comprar Por supuesto Sabe más rentable Gatillo sensible 32k Tengo ahora mismo Recarga Capacidad ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo 34.000 De dinero Es que realmente Es la potencia Yo me compraría esto Que luego me va a hacer falta Eso sí Cargador de gran capacidad No, realmente no Bueno, no sé Es que a lo mejor Me la estoy jugando A decir estas cosas Y luego es una locura Espero que vuelva Vale, aquí hemos hecho bien Porque esto luego siempre Al final Hace Hace falta O sea, este tipo de cosas Luego siempre son Necesarias Con el shift Lo muevo Ok Va Ah, vale Esto es igual Que el Resident Evil 4 Bueno Y que todos Prácticamente Vale, sí Esto es importante Claro Me quedan 22.000 Opciones que yo A lo mejor haría A meterme Más potencia Es que la pistola Es que si quiero potencia Saco la escopeta Velocidad de recarga No tengo mucho problema Con ella Yo creo que lo voy a dejar así Chavales Yo creo que lo voy a dejar así La verdad No Sí, compañero Me está molando muchísimo Tío El Resident Evil 8 O sea, me está flipando Una barbaridad Y puede estar aquí El shift con vosotros Jugándolo No sé Me encanta Hacía Pensé que hace mucho tiempo Que yo no Comparto como otro Nada que no sea Call of Duty Que a mí esto me gusta mucho Hacer este tipo de cosas Poderlo hacer aquí Con vosotros Tranquilamente Pasando un buen rato Pa Me flipa La verdad Me flipa Ah Pa, pa Sí, el maletín sí que lo he comprado Eh, chavales Eso sí Porque eso me acuerdo De otros Resident Evil Y al final siempre sale rentable O sea, eso sí Vale Ahora la pregunta es ¿Cómo ¿Cómo continúo? La verdad Esto es una ganzúa Que yo puedo coger Vale Un segundo Voy a pillar esa ganzúa Por si luego la La uso He mejorado Para los que estéis ahora entrando He mejorado la La potencia de la escopeta Que eso siempre me ha funcionado muy bien ¿Quieres abrirme el apetito, verdad? Chiste fácil, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Bueno No importa nada Que la voy a hacer La verdad No me siento tampoco Ningún problema Corro, 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 corro Corro, 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 corro Ahí viene Ahí viene La tremenda conchuda No ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, no La ganzuera Para usarla No, ¿qué hago? ¿Tengo que enfrentarme a ya face to face? ¿En serio? Tengo que ir para Me cago en tu cabeza Bueno, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver No quiero yo ser mal pensado ¿Vale? Pero es que Las cosas que dice Los lugares en los que estamos Pues la verdad Es que yo no comprendo Qué está pasando La verdad O sea Yo no entiendo Qué está pasando Vamos a que acortarnos un poco Que está tu madre Entrando por la puerta Entienden un poco, ¿no? O sea A ver si Dios Ya Me está empezando Cuidado aquí con la amiga, eh Cuidado con la amiga Que me ha dejado mal Cuidado con la amiga Que me ha dejado Cuidado que Uf Venga ya Venga ya Venga ya La que me va a meter Van a aparecer dos Vas a disfrutar Lo que mamá te tiene Pero vale Eso es muy Sois una cachonda La verdad No te voy a decir lo contrario Sois Sois muy graciosas ¿No? Con las Con las conversaciones La verdad Bueno, pues La única forma de poderme librar Es entrando aquí Realmente Son graciosísimas Tienen un cachondeo montado Estas dos Que me van De verdad Vale Vale Pues ¿Dónde entramos Chicos? ¿Qué hacemos? La verdad Que no sé Por dónde ir O sea No tengo Ni idea Tengo ni idea De qué hacer Esto tiene que ser algo ¿Verdad? Parece ser que no Ah Pam, 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 pam Ve a la sala Donde compras Para que te ignore Y espera que se vayan Del todo ¿En serio? Ay Ay Que viene Mi amiga Que viene Mi amiga Mi amiga La La alta ¿No? De 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 Vale Vale Y ahora aparecerá aquí También la hija Para hacerme aquí El dos pa' uno Rápido 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 Corre 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 Si Las frases Yo creo que están escogidas Un poco ahí Pues Juguetonas Vamos Estoy aquí Sé que sabes Donde estoy Así que puedes Aírme Ven aquí Gigante de hierro Creo que ni se ha pispado No Ni se ha pispado Genial Pues nada Ahí te quedas Vámonos El piano era por aquí El piano por aquí Bien Y ahora aquí ¿Qué hago, chicos? Esperad A que venga Y que me mate ¿O cómo va? ¿Qué hago? A ver No creo que yo tenga mucho tiempo Hasta que la mujer esta sepa que yo estoy aquí Y venga por mí Entonces Si tengo que entrar aquí en la zona del piano Tendré que abrir alguna puerta O algo rápido Ah, es esta puerta Claro, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Es esta puerta Vale, 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 vale Pues seguimos avanzando, muchachos No, qué susto Por fin has venido a verme ¿Qué esperabas que hiciese, no? Tengo que matarla, ¿verdad? Me gusta lo de arriba Me gusta lo que veo de arriba Vamos a divertirnos, ¿eh? No se rompe Vale, esos ahora han pensado Ahí mismo que yo Bueno, y no Si quieres No, todo es ponerse Tampoco Tampoco vamos a decir No, no, no Que me pesas el ordenador ¡Pelotuda! Hay que abrir esto como sea ¿Cómo puedo abrir las cortinas? Sí Las puedo quemar ¿Será eso, verdad? ¿Tengo que quemar las cortinas? Tiene que haber algo para abrir las ventanas Bueno, bueno, bueno Dame un momento Que yo Déjame que investigue En peores plazas he toreado, muchacha Peores plazas he toreado Déjame pasar Vale Creo que acabo de coger algo ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, vale, vale Ya he entendido la dinámica Ya he entendido la dinámica ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí, 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 sí No te has dado cuenta Bueno, porque tú me quieres matar a mí Podemos llevarnos bien La verdad Yo no tendría ningún tipo de problema No sé si me entiendes Pero bueno Te pones así un poco Ya ves, ¿eh? ¿O más qué va a hacer aquí? ¡Vamos! Toma frío Toma frío No quieres calentarte Venite ¡Uy! Casi, pero no ¡Mua! ¡Para afuera! ¡Qué asco de bichos! ¡Cruco! Vale Para mí Vamos para acá Bueno, pues Bien, bien Hemos resuelto bien la La situación Al menos por ahora Al menos por ahora Está bien Vale ¿Qué es esto? ¿Es una estufilla o algo así? Vale Tenemos la máscara 2 Hay que coger 4 ¡Wow! Esto me dará A una zona principal Ok Pero por aquí Podría hacer algo ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado eso, eh! Bueno Un 4 tamaño real Que suenen las 5 campanas Vale Así que las 5 campanas Eso será algún tipo de pista O algo así del estilo, ¿verdad? Supongo que sí Vale Efectivamente Primera campana Y hay 5 aquí en esta zona ¿No? Vale Creo que lo pillo Aquí entra ahora algo Efectivamente 4 Vale Piensa ¿Dónde puede haber otra? Queda una Hmm Me queda una campana Ah, sabía Vale Vale ¿Y ahora? Esto para llamar la atención Está muy bien, la verdad Ya digo Esto para llamar la atención Es un método perfecto Que suenen campanas Es decir ¡Ey! Estoy aquí Subimos Vale Ok Ok Oye Pues estábamos yendo Bastante rápido Los puzzles Que siempre lo que peor se me da O sea que Guay En principio bien A ver aquí El susto de ahora ¿Cuál va a ser ahora? ¿Qué suena? ¡Ah! Una cabrita Cabrita No, 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 no Cabrita, venite Ve Le voy a tener que disparar a la cámara Y gastar No Se debe tener que gastar Una bala Una bala ¿Tengo que gastar? ¿En serio, tío? ¿Para eso? Vale ¿Que me lo he dejado? ¿Que me lo he dejado? ¿Me he dejado algo aquí abajo? ¿Que me he dejado? La por aquí al subir ¿Qué ha pasado? ¿Qué supone que me he dejado? El francotirador Me acabo de dejar un francotirador ¿Cómo que me he dejado un francotirador? ¿Qué dices? ¿Dónde hay un francotirador? A ver, un francotirador son cosas que se ven ¿Dónde hay un francotirador? Esto es mentira, ¿verdad? O sea, un francotirador se ve ¿Cómo me voy a dejar un francotirador así tan... Tan fácil? Es imposible O sea, ahí abajo no puede estar Un francotirador es una cosa grande Y estoy en un pasillo pequeño No debería dejarme un francotirador Vamos, en absoluto Para nada Para nada, vamos A ver ¿Dónde hay un francotirador aquí? ¿Qué? Me llevas por aquí, tiene... ¿Cómo lo sabía? Vale Entonces, ahí está el francotirador ¿No? ¿Sabía que no podía fearme de ti? ¡Puñeca! ¡Oh! ¡Azúa genial! Si hay un francotirador A ver Es que el francotirador ya digo Si es como yo tengo en mi mente Es algo grande O sea, no... Mapa del tesoro Lo... Ahora, pues me gustaría hacer eso, ¿eh? Me gustaría completar lo del tesoro He oído los rumores Acerca de algo llamado La Daga de las Flores de la Muerte Está en algún lugar del castillo Parece ser una antigüedad De la Edad Media Impregnada con una mezcla de venenos Procedentes de todos los continentes ¡Bah! Se dice que fue construida Para matar demonios y monstruos Es fascinante Pero nadie sabe dónde está Así que ese es el... Vale, entiendo que el tesoro Es la daga Y la daga me ayudará A poder matar más fácil A cualquier bicho de estos O sea, a las chicas estas Entonces hay que encontrar la daga Ay, bueno, si está aquí el francotirador, muchachos Je Si está aquí el francotirador ¡Wua, chaval! ¡Wua, chaval! ¡Ya ves! ¡Wua, chaval! ¡Ya! Bueno, increíble mi día, ¿eh? Una cosa loca, vamos Vale Quiero encontrar la daga La verdad Planta baja Más baja aún Primera planta Segunda planta Ático Vale, pero ¿cómo...? ¿Dónde está esa daga? ¿Cómo puedo encontrar esa daga? La ventana Aquí pasa que el francotirador No es... Es evidente ¿Cómo puedo conseguir la daga esa? ¿Alguien lo sabe, chicos? Perdón por decir abajo Me perdí No, no, no No te rayes No te me parece Raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué feo A ver Yo quiero encontrar eso No para ver el tesoro Kitchen Dangon Kitchen Dangon Kitchen Dangon Kitchen Vale Kitchen 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 Eh... Déjame bajar La... Kitchen ¿Dónde está? Kitchen Estos son los Dangon No, no, no Estos son los Dangon Porque es la mazmorra No, pero o sea A ver, a ver Un segundo, un segundo Quiero, quiero, quiero entender ¿Qué está pasando? ¿Mapa del tesoro? O sea, es Zona norte de la cocina Zona norte cocina Zona norte cocina Eso quiere decir Que yo Estoy aquí en la cocina Zona norte O sea, es como por aquí Pero esto yo no puedo hacer nada Bueno, si es un juego que luego me dará Alguna clave Bueno, esto se va a ver un guantazo A chuparla Jejeje Buena vista, dice Pero si soy francotirador ¿Qué esperas? Ya, ya, ya por lo menos Hay una que no va a molestar Oye, pues sí que es potente El francotirador, eh Qué locura Muchas gracias compañero Wister Lowe Por ese Bueno, pues a suscripción iba a decir Por ese Prime Ah, vale, espera, perdón Muchas gracias Wister, amigo Por ese Prime Bienvenido compañero Al equipo Alpha Muchas gracias, bro Muchísimas gracias, amigo Un fuerte abrazo te mando Estamos en una zona aquí con gárgolas Según parece, ¿no? Malignas del inframundo Me decís que no gaste munición de... Esto es muy rápido, eh Para darle con la pistola Toma Toma No, pelotura No, tío ¿Qué tipo de bicho es esto? ¡Ah, que no está muerta! ¡Lol! Morita Morita ¿Qué es ese bicho, tío? ¿Qué clase de bicho es ese? ¡Madre mía! ¡Qué feo, eh! Es como Marta Es increíble A ver, vamos a romper esto Me hacen de pistola Ya es por... Oye, yo con los sustos... No gano para los gustos aquí en este juego, eh De verdad Ahora son un poco más moderados Pero... ¡Jolín! ¡Me cago en la leche, merche! Oye, tío O sea, ¿no? Un poquito Gracias Por favor Madre mía Es que no van... Va a ser todo el rato Un poquito el resto Son cosas que... Que se ven venidas, ¿no? Es que son cosas que se ven venir Este tipo de esquinas tan cerradas No pueden significar nunca nada bueno ¡Qué bonito el mapa! ¡Qué bonito es el juego! ¡Cómo me está flipando este resine! ¡Oh! Bueno, 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 bueno Me están haciendo aquí formaciones avanzadas, eh De, 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 de cazas De combate Pero, ¿sois gargolas o que sois apaches? ¡Helicópteros apaches sois! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Tú solo! ¡Tú conmigo! ¡Una para uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya queda aunque era tu amiga, eh! ¡Vamos! 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 ¡Aquí te espero! ¡Ataca! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Fa! ¡Muay! ¡Muay! ¡Muane! ¡He echado todo el inframundo! ¡Ya lo dijo el pequeño William! ¡Eso! ¡Los murciélagos usa el cuchillo! ¡Que razón tenía! ¡Ahora está muerto! Bien, muchachos, es momento de seguir creando municiones Estamos bastante fastidiados Al menos un poco Al menos un poco Recarguemos escopeta Recarguemos pistola y que continúe Ya sé que es mejor utilizar Utilizar el cuchillo Lo acabo de aprender, no lo sabía Hay que aprender, ¿vale? Tranquilos Tranquilos Sigue la música esta, lo cual no me da buena sensación Vale, esta música no me da para nada buena experiencia No me gusta, no me gusta nada Quiere decir que aún hay enemigos Eso nunca está bien Uh, tirolina Vale, ok, vamos a romper esto Munición de pistola Vamos a romper esto Uh, qué chida, amigo ¿Cuándo te vas a recargar? Bueno, no está mal Eso que tiene mucha potencia de disparo O sea que, bien, bien Dentro de lo malo Está, está chido Sacamos la escopeta Vamos a ir con la escopeta en la mano ¿Y por qué quiero usar esto realmente? Me llevará a otra zona En la cual no... Sí, aquí era mejor no gastar munición Sí, chicos, lo sé Pero, vale, pensad que no me he comido ningún spoiler Y que voy un poco, pues, bueno Tomando sin más, aprendiendo Así que... Así que, pues eso, chavales No... Lo siento Lo siento Lo siento, pero... Pensad que es la primera vez que juego Así que no... Yo qué sé ¿Qué os digo, chicos? ¿Qué os digo? Vale Lo único que me manda munición de francotirador Eso es interesante Ahora poder usar esto, quizá Esto es para ir para abajo realmente ¿Quiero ir para abajo o quiero ir para arriba? Es que no sé qué es lo que quiero La verdad No sé qué me apetece Hacer Ahora la munición del sniper Vale Sí, ya digo Es un error, chicos No... No lo sabía O sea, sin más Pero vamos, ya he aprendido que es un bichón Mejor matar desde otra forma ¿Dónde estamos? ¿Otra vez en las catacumbas? Ah, no No, pero aquí está la... La moza esta Vale ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Nos queda una máscara más A ver Puerta del carruaje Viñedos LOL ¿Qué es eso? Mercader Comedor Cocina Vale Entonces si yo voy para acá No se va a abrir, ¿verdad? Nada Ni de broma Hay algo para interactuar Pero no... No se puede Vale, pues estas son las tres chicas Se me han matado ya dos Así que nos queda una Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque estés a correr Ahora tienes que agachar, conchuda Jeje Son muy alta No entras por la puerta ¡Fallaste! ¡Pelutuda! Vale ¿Y ahora qué, chavales? What's the next plan? El siguiente paso Nos queda una máscara ¿Veis que vaya arriba como España? El ascensor ¿Tengo que volver a subir? Vale Qué susto me has dado De verdad Qué susto me has dado, chavala Aquí tu madre Que es más grande Que mi cabeza Ostras, aquí se viene un poco liada ¿Eh? ¡Uy, Dios! Me ha dado por aquí El vientecillo, ¿eh? Me ha dado por aquí Uy, qué susto me has dado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego hablamos Luego hablamos Bolí Ese bolí No, es una máquina Vale Es que usé ascensor El ascensor está aquí Yo le doy el ascensor Yo me subo al ascensor Y yo le doy el ascensor Había que bajar Para volver a subir Alguien Alguien me explica Gracias, Adri Sí, hace caso a Adri Porfa, nada de Spoilers Si en algún momento hace falta ayuda Me he quedado pillado en algún sitio Pues ve para acá Ve para allá Eso sí, claro Por supuesto, sin ningún problema Pero spoilers No, no Vamos a disfrutar del juego Como se merece Es que vuelva a subir Pero con qué sentido hago esto De volver a subir otra vez No lo entiendo ¿Harás una serie de este juego? Amigos, Steven Ya lo estoy haciendo No, no, no Es una serie en toda regla ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Qué raro Porque me habéis dicho Que debo subir He subido por el ascensor Como me habéis dicho Pero no le encuentro el sentido Porque aquí acabo de estar Y realmente no No había nada Así que No lo sé Esto me parece Un poco raro Un poco raro Aún me queda una hija Así que habrá que matarla Entiendo Pero por aquí chicos Yo no creo que tenga que hacer Nada más realmente Habíamos que hayas hablado De la tirolina Vamos a ver Si es así Tirolina No, aquí no hay ninguna escalera Porque además No puedo subir a ningún lado Aquí no tampoco Eso no está normal No A ver No me he enterado Bueno Subir ha venido bien Porque hemos pillado pasta Pero Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no No, aquí Aquí no tiene sentido Estar, eh Realmente No, aquí no tiene ningún sentido Chicos No se pone Tengo que continuar La verdad Pero por aquí No Sí Sé que tengo que conseguir Las cuatro máscaras Eso no sé Y me queda una Me Me queda una Pero Ahora no tengo ni idea Por donde tengo que ir Me dice que busque por la zona roja Pero la sociedad del castillo Está más rojo que mi cabeza Lamento lo digo A ver Voy a conseguir el tesoro Sí, eso sí que me molaría Escaleras principales Y ahí a la derecha Entrar a una habitación Vale Me sirve Escaleras principales Yo voy a correr, eh Paso de ¿Qué tal? Un poco No, 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 no No, no, no No me vas a ir secando No me vas a ir secando Vale Tengo que subirme Estas son las principales Entiendo Qué bonito es el juego, eh De verdad Es que es muy bonito, tío Qué Buah Es que se ve increíble Mira la derecha Esto es la derecha Entonces Por aquí Tendré que entrar aquí Quieres abrirme el apetito ¿Verdad? Que tiendeme, amiga Ostras, espérate Un segundo Tendré aquí Comprobar Vaya Un momento ¿Cómo te sientes? Muy bien La verdad Me siento mejor que antes Sinceramente No te ha mentido Chavala ¿Cómo? Espera, espera, espera 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 ¿Eso en base a qué? O sea ¿En qué momento Eso ha ocurrido? Es esta, ¿verdad? Sí, es esta, tío Inútil ¡Ah! Aquí está la última máscara ¡Lol! Pues ya está No 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 No, no, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí va a ser la batalla, ¿verdad? Ha entrado un poco de luz Esto es para hacer las liadas Será que Se cargará la ¡Que era mujer! Que yo estoy aquí para lo ¿Por qué no me deja mover eso? ¡Lol! ¡No! ¡No, no! Vale, un poquito No pasa nada Un poco Sí Un poco Un poco Pero sale un poco, ¿eh? Tampoco vamos aquí a viciarnos Te entra un rayito, boluda Y va ¿Cómo? Dios Que me petas el ordenador Para, para, para ¿Por qué no te da el rayo? ¿Por qué no le da la luz? What? No lo entiendo Lo acabo de entender Lo acabo de entender Tengo que tirar Tiar ¡Venga, mujer! No te preocupes Yo te lo explico Vamos Ahí Estás No, la carga No No Me la metí No, 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 no No Sí, sí, sí Sí, amiga Sí, amiga Sí Sí ¡Uf! No A lo mejor no Vamos No 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 Está muerta 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 Está muerta Se ha acabado Bien, Lady Churruscus Me mató a todas tus hijas Tú serás la siguiente Aquí te espero Aquí te esperan Vale, chicos Tenemos que curarnos Sí Me ha puesto fin aquí la amiga La verdad No, te lo voy a negar Me ha puesto Me ha puesto Sí, 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 sí Aquí los FPS Se me han ido Se me han ido Has dicho Adiós Adiós FPS Tengo que bajar por aquí quizá En esta zona, sí Mi ordenador ha dicho Bueno, hasta luego Ya luego Vamos hablando Eh Bueno, esto ha sido muy bueno, ¿no? El enfrentamiento Pero como salgo de aquí La verdad Ah Creo que entendí Ya lo comprendo Vale, pues un poco más de munición de escopeta Quizá no nos venga mal, ¿eh? Esto viene bien para munición de escopeta Salón del placer He dicho que eso se llama Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Tampoco Vamos a tenerlo aquí en discusiones La verdad Aquí tengo que hacer algo Esto Es que esto no Eh, creo Hola Si os ha olvidado abrirme Si os ha Pero cara Aquí me deja hacer algo Ah, si me acaba de dar esto Será Ah, un momento No, no, un momento No me dice que no sea Sino que me dice que no Se puede usar de esa forma Hay que hacer algo entonces O sea En la cabeza hay que hacer algo Vale Y ese algo es Ah, claro Hay que quitarle esto, ¿verdad? Lo sabe Ahora sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora me he estado otra vez La ley de churruscus Y ya está ¿Qué tal a mí? Uy, perdón Señorita Perdón Ya nos vemos, eh Ley de churruscus Hasta luego Que sí, que sí Churruscus, un momento Churruscus Venga Hasta luego Churruscus Churruscus Hasta luego, churruscus Muchas gracias Uy, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Arturo de nuevo! ¡Arturo! 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 Muchas gracias, tío Por esas dos suscripciones Extras Ostras, tío Muchas gracias, bro Fuerte abrazo, tío Muchísimas gracias No para, eh Arturo no para Ahora ha regalado 25 Suscripciones este mes O sea, Arturo no para Un momento Un momento, chicos Yo quiero hacer Cocina No puedo coger No puedo coger Chavales ¿Cómo se llama? Lo diré El tesoro todavía Aún no me deja Es que Quiero coger El tesoro Aún no es posible Aún no Aún no puedo cogerlo Tengo que esperar O sea, he estado aquí En la cocina A ver qué me decís Si puedes O sea, si yo vuelvo A la cocina Puedo coger El El este Si alguno me decís Que sí Otro me decís Que no Entonces, carajo Es aquí todo el lío, ¿no? Toda la ligada La verdad Ya saliste Y no puedes entrar Escúchame Le meto así con la cabeza Eso Y ya la metes tú Si no puedo entrar Ya te he dicho Ya te he dicho Ya que puedo entrar Le meto un cabezazo, chaval Que vamos O sea Madre mía Totalmente Has captado el mensaje Perfecto Vale, tengo que Pasar más allá De salón principal Sí, sí Le he dicho Ruscus La verdad que sí Se mató a todos ¿No? Y tú vas a ser las siguientes Así que bueno En fin Vamos a la cocina Cocina, cocina, cocina ¿Cómo? LOL ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? Y sobre todo ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? ¿Sabes? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué random, no? ¿Qué es eso ahí? Vale, se supone Que tiene que estar por aquí Chavales Tiene que estar por aquí El tesoro ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea, chavales? De De dónde puede ser Realmente A ver Voy a investigar eso ¿Dónde lo tenemos? Mapa del tesoro Hay que bajar A las mazmorras Sí, hay que volver a bajar No me gustan a mí No me digan ¿Se han recargado? ¿En serio? LOL LOL O sea, esto va a hacer quemar mucha munición Claro, se han recargado todas Bueno, pues que Que vayan viniendo Cuando han terminado quiten el medio Mejor Sí No esperaba Que esto estuviese Tal vez lleno de De enemigos Es aquí, chavales Donde Es aquí donde Tengo que Que venir para Para coger el tesoro Sí, es aquí Es aquí Cuidado que me das Cuidado que me das No te lo repito más veces Cuidado que me das Y haces daño, ¿eh? Con la espadita Y vos LOL Algo se me ha petado en el ordenador No sé qué es Pero lo ha dicho ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, un momento Un momento Un momento Un momento Tranquilo No Quédate quieto Quédate quieto Las mato más que nada Porque luego me dan dinero Y lo... Lo uso para cambiar Por cositas Pero vamos Sin más No sé si será rentable Realmente Matarla No lo sé No he hecho la cuenta Pero bueno Vale, entonces Una vez aquí las mazmorras Lo que tengo que hacer A ver Me apague el tesoro Tengo que ir con una especie de De torrecita A ver Es aquí Es aquí Es aquí, chavales Es aquí donde tengo que ir Va a haber pelea aquí, ¿verdad? Un momento Un momento Un momento Esto huele a pelea Eso se ha levantado así A ver Y me dan dinamita Y munición Y bueno Me lo voy a tener que ganar, ¿verdad? Esta cosa Tendré que romper esto Con la dinamita esta Y luego Enchufarlo Y ahora meter esto Ahí arriba Que se prenda fuego Y ese prender al otro Y así prender los dos ¡Esa es mi teoría! Esta haré... Si, aquí hay regalito Estaré, lo cierto Aquí también Lola, ahí hay regalazo Ah, no, es de pistola Fuck Espera, este lo podré encender Con esto ¿No? No, vale Pues entonces es lo que yo les digo Esto tengo que ponerlo Ahí Ahí Amigo ¡Amigo! Oye, que no... Que no, ¿eh? ¿Quieres ponerte, por favor? Métete ¡Háceme caso! Un momento Un momento Oye 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 ¡Pues te lanzo! Hay que pegarle un tiro o algo No, no estoy entendiendo ¡Vamos! Ahora Jolín Me ha costado, ¿eh? Cosa tan fácil, tío Y este no quema a este ¿En serio? Se tienen que pasar el fuego, ¿no? Si no Menuda gracia ¿No se pasan el fuego entre sí? Pues quizá esta ya casi Claro A lo mejor esta sí que tengo que dispararla Para darle más impulso No Tampoco A ver Si me tengo que pasar el fuego Tengo que darle A esta Y a la que vuelve Vale Creo que tengo una idea Tengo que darle Así A esta A la que vuelve Le vuelvo a dar Entonces tengo con esta Y ahora A la que vuelve ¿En serio, tío? Veamos esto Saca Si que le ha pegado fuerte, ¿eh? Madre Madre Nada, ¿eh? Que no voy a encender las antorchas estas nunca Es una realidad Le he gastado aquí toda la munición Y no la voy a encender Me No comprender What's going on right here? No entiendo nada Es que No tiene sentido Empuja a una Y dispara a la otra Empujo a uno Y disparo a la otra ¿Pero qué ganamos con esto? Ah, espera Es que vuestro plan sea este Bueno, pues vuestro plan es un poco chusta, ¿eh? Vuestro plan es un poco chustu Me voy a quedar sin munición, ¿eh? Sí, sí Me voy a quedar sin munición Lo sabéis Sabéis que me voy a quedar sin munición Eso es evidente Tonto, tonto, tonto del pie Solamente me ha llevado Cuatro o cinco tiros de pistola Quince minutos Y un cartucho de escopeta Ya me puedes dar aquí Una novia No es lo que entiendo por novia La verdad Ojo celeste Bueno Esperemos que haya merecido La pena Toda la munición Que hemos perdido Ya lo decía el pequeño Cuanto más mejor Si se trata de munición Ni lo pienses A ver, está muerto Pero bueno Decía eso y tiene razón Así que En fin En fin Vale Pues estará por aquí La chumichurri esta Y nada más Que a ver Que a ver Quiero que me va a ser muy listo Esto En su lugar En ocasiones especiales Vamos a comprarle El blueprint De Del francotirador Como vamos Para poder crear Cositas A ver Objetos Esto lo quiero crear Espero que vuelva Le voy a comprar Más medicamentos Porque ya digo yo Que a mí Esto no Esto huele rarillo Vale Cartuchos de escopeta ¿Cuántos me das? Ah Me das tres cartuchos Es que cada cartucho vale mil Es una locura Es una locura Es muy caro Es muy caro No, no, no Hasta pronto ¿Cómo? Fíjate Si el ojo Es combinable Sí Mezcla el ojo Y el anillo ¿Dónde está el anillo? Si me decís Dónde está el anillo Voy a por el anillo Voy de una Además ¿Dónde está ese anillo? Yo voy a por él Te falta el anillo De plata No ha llegado Al anillo Bienvenido Vale Me decís que no ha llegado Vale, vale Pues aún no ha llegado Por nada Voy a vender Todo lo que Pueda de esto El ojo No El ojo No El ojo Me lo guardo Canzúas No Medicamentos Tampoco Vale, pues vendo Estas cosas y ya está ¿Cómo? ¿Cómo que cambia? ¿Cómo? Ah, ah, claro Sí, por ley Tengo algo más El torso Vale Voy a ver hasta qué punto Me puedo hacer munición Chavales No puedo hacer munición No puedo hacer munición De nada Y tengo dos medicamentos Pero tengo que gastar uno ahora Me decís que no es el anillo del ojo rojo Sí, el del ojo rojo sí que lo conseguí Chavales El anillo del ojo rojo sí que lo conseguí Sí, eso sí Desea comprar algo A ver, con lo que he vendido Voy a comprarme munición Yo creo, eh Es lo más inteligente ahora mismo Voy a invertir 5.000 Es que más no puedo Algo más Más no tiene sentido Voy a cargar la escopeta Y a rezar Vale, ¿cómo vamos? Pistola Tal Voy a dejar esto como estaba Voy a dejarme francotirador aquí No, no, no No El acceso rápido Voy a dejar aquí Aunque debería cambiar Los accesos rápidos Los tengo un poco mal El francotirador debería ser el 1 Esto debería ser el 2 La pistola debería ser el 3 Y el cuchillo es lo último, es el 4 Vale Así sí Así sí Vale Eh El ojo lo tienes que poner en una puerta Eso ya lo Ya lo puse, eh Eso ya lo puse, chicos Pero me decís que no puedo realmente Todavía conseguirlo Así que vamos a esperar Con esto me duro Vamos a curarnos Con esto por aquí La pelotuda esta ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre conmigo! ¿Por dónde era? ¡Ay! Por tu espalda Conchudo ¡Corre, pequeño sniper! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡La tengo pegadita! ¡La tengo pegadita! ¡No hay que ser! Ya está Pues hay que venir para aquí Bueno Esto me recuerda A la torre Del castillo Resident Evil 4 Con Salazar La verdad ¿Qué quieres que te diga? Esto no pinta muy bien Vamos a abrir esto No pinta muy bien, eh ¡Ulo! Esta es la gaga que decía antes Que podía matar a... ¡No! ¡Lo has arruinado todo! ¡Venga! ¡Está en el viernes que me pegan Te lo juro ¡Hala! 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 ¡Hala como se va enfadada Que hay mucho apuñalado ¡Hala! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No la chimichurri! ¡No! Oh Perdona 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 Que me quedan dos balas de francotirador No No Oh Oh Bueno el juego me acaba de comunicar con que hay que matarlo Ya está claro El juego me acaba de decir Usa el francotirador Tienes suerte tu muchacho De haberme conocido Mi Miranda Solo tu me has visto con esta foto Mi Miranda No seré tu vida De que me suena mi Miranda Mi Miranda no será mi mujer Hey que estoy aquí atrás Pelotuda Mira, mira la cara cuando te mate A quien te ha preguntado Si lo harás A alguien le importa tu opinión Está saliendo el sol Eres una vampira Las vampiras del sol se llevan muy bien Así que tú sabrás que lo tengo que hacer Ostras No tan cerca Tarde para ti Uhhh Se va Toma Se la ha llevado Uhhh Le hace pupa Le hace pupa Si, 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 si Le hace pupa 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 El francotirador Nos lo acaba de chivar Si, 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 si Si, si Amigos Maldita sea Es un dragón volador No, claro, si no Soy un dragón Si, a mi abuela Obo, bobo, 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 bobo ¿Te ha gustado eso? ¡Aprende el modo de Warfare 2! ¡Y hasta en el 3! Oh, maldita sea, en el 3 no jugué mucho ¿Por qué? ¿Pero por qué insultar? No te estoy faltando a respeto en ningún momento Me ofende, me ofende, la verdad Voy a denunciarte Te voy a denunciar, estaba ofendiendo En tu cabeza Todo, 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 tampoco No, la verdad No le sobra, ¿no? Con mis lays, así que no te preocupes Ay, 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 dale un quick scope, chaval Que bueno Ay, 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 mira, mira, quick scope Bomba Chaval, la cara, bomba Oh, 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 quick scope, quick scope Quick scope, quick scope Haciendo por aquí, por aquí por acá Un momento, según mis cálculos Usar esto no tiene sentido, pero si yo uso esto Que me pipe ese ¿Eh? Cogemela Cogemela ¿Que? Está rico, ¿eh? Me ha gustado Pss, si, si Bueno, ya voy a por ella No te preocupes ¡Me atoré! ¡Aquí me muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Se le están yendo las moscas! ¡Se muere! ¡Se muere, se le están yendo las moscas! ¡Escopeta, escopeta! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Me peta el juego a las moscas, eh! ¡Increíble! ¡Me peta demasiado el juego esto! ¡Escope! 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 ¡Me revienta todo, tío! ¡Jolín, tío! ¡Jolín, tío! ¡Aaah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No se me escapatoria, eritan! ¡Aaah! ¡No estamos inmunciendo esto! ¡No seas tímido! ¡No seas tímido! ¡Cuestrame tu miedo! ¡Esto es mi miedo! ¡Mira mis bíceps! ¡Uuuh! ¿Tú crees? ¡I don't think so! Una pistola tiene el poder de parada que tiene Willy Wonka Espera, un segundo, ahora me sigue contando tu historia Un momentito, es un visto y no visto Dejame curarme, gracias Que me come, que me come Que me come, que me come Estoy ya sin inventario, eh Estoy ya sin inventario, chavales Ah, no, tengo de escopeta No se me cargaba, tío Me he matado Me he matado, me he matado Me he matado Me he matado, me he matado No volverás a ver a Rose ¡Suponte a su desgracia! ¡Margito! ¡Margito, tan chula! ¡Venga, se me churre y ya nos vemos! ¡Claro! ¡Vamos a matar a las cubas! ¡Qué lindo! Muy bien ¡Muy bien! ¡Toma, maldición! Muy bien Lo hemos conseguido, muchachos Misión cumplida Un vampiro menos, un día más Espero que me des ahora Ahora, vamos, 500 millones de euros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No me das dinero? Ningún arma ¡Guay, no! ¿Ya no puedo volver a castillo? Frasco sucio ¿Para qué vale un frasco sucio? ¿Frasco sucio? ¿Ya no puedo volver a castillo nunca más? Bueno, vamos a explorar Rose ¿Veis el castillo? Vale Puente elevadizo Por aquí no se puede Ok Sí Sí, sé que Rose Es el átomo Eso lo sé Vale Ha terminado el ejercicio Que fue encargada Llévalo a la casa de la chimenea roja Atraviza las cuevas Por las ruinas Y continúa por el lago ¿Quién ha escrito esto? A la casa de la chimenea roja Atraviza las cuevas Por las ruinas Y continúa Luego por la aldea ¿Quién ha escrito eso? Vale Estos lugareños Estos lugareños Tampoco me he quedado Tengo que ir por ahí, ¿no? Vale, vale Suele ser típico de aquí ¡Pulvera! Vale Hombre, con una llave No creo yo, no Eso tiene más pinta de palanca Que otra cosa Entonces 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 Por aquí no es Vale Entonces Es por aquí Ok Vale Es cuando me suje la duda ¿Ves? Candado 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 Pero tiene la marca amarilla Con lo cual se puede romper Entiendo Es que soy una máquina ¿Eh? De verdad Es que soy una máquina Cuando pienso No me puede parar nadie Te lo juro Es increíble Vale Y por aquí tengo que volver a la aldea Hemos dicho ¿No? Aquí no voy a dejar nada No, vale ¡Cara! Aquí es por donde yo vine ¡Ay! Pececillos ¡Qué graciosos! Vale ¿Dónde estoy realmente? Subterráneo ¿Voy por debajo de qué? Ni sale Ni sale Que me mata a los peces Pero si los peces no me han hecho nada Para una cosa que no me quiere matar A ver Ah, es la bruja La bruja La bruja La que está hablando Vení Vení Conchudo No se puede Es que se puede Lul Y esto Y esto ¿Para qué quiero esto? Para restaurar salud ¿Para él quiero esto? Para salud Entiendo, ¿no? Porque el pescado O bueno Para venderlo Para venderlo Nah Aquí está La anciana, ¿verdad? ¿Qué tal, señora? Señora ¿Qué ojo tiene eso, señora? ¿Cómo puede alguien Estar casi muerto? Pregunta para los hábidos Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene, madre Miranda? Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Cómo? ¿Qué clase de circo medieval es este? ¿Mi átomo? Es solo un bebé Los emblemas De las cuatro líneas De sangre Abrirán El camino Que buscas Puede dejarse ya De acertijos Quiero encontrar A mi hija Es el logo de Umbrella, ¿eh? Es un acertijo Si no sabes La respuesta Parece Yoda A esta mujer, ¿eh? O sea Un momento Esto me suena Es Umbrella Señora 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 Las cuatro líneas de sangre Son cuatro casas Cuatro líneas de sangre A ver A ver ¿Qué significa esto? Ah Lo sabía Lo sabía Este símbolo Es el que está arriba A la izquierda Es de la casa Dimitrescu Ese símbolo Es este Pertenece a la casa Dimitrescu Me ha dicho Que reúna esto Para poder encontrar A la niña Bueno, al fin y al cabo Que abriré la puerta De lo que estoy buscando Entonces Para poder conseguir esto Tengo que matarla Tengo que matar A tres bosses más Cada uno De esos bosses Me dará Una cosa De estas Y esto Habrá que ponerlo En algún lugar Que no lo sé Y solo Cuando consiga Los cuatro Podré enfrentarme A la madre esa Y ahí se desblarará El juego ¿Me está diciendo Que llevo pasado Ni siquiera Un 25% Del juego? Bueno, a lo mejor Me acabo de marcar Un triple espectacular Pero tiene sentido O sea, es Umbrella La que está detrás Como siempre ¿Qué más? Sí Tiene sentido, eh Pillamos esto Tiene sentido Lo que he dicho No sé si a lo mejor Me lo acabo de inventar Pero Es que Resident Evil Suele ser así Suele jugar de estas formas Y como he visto aquí Lo de Dimitrescu He dicho Un momento Lo que me ha dado Es una cosa Cuando he terminado Y yo he matado A la chica esta A la vampira esta Os he dicho Ah, me tiene que dar Un millón de dólares Y se me ha llamado Un objeto como que No tiene ningún sentido Os he dicho Para ahí tiene un frasco sucio ¿Os acordáis? He dicho ¿Para qué quiero un frasco sucio? No le encuentro el sentido a eso No tiene sentido Un frasco sucio ¿Para qué quieres eso? Claro, sí que tiene sentido Y sí que es importante Ese frasco Habrá que ponerlo en algún lugar Junto a los otros frascos Y cada uno Es un boss Vale Entiendo No sé No quiero spoilers Pero es lo que se me ocurre La verdad No sé si será cierto O no Pero vamos Esto quiere decir Que llevo menos de un 20% Del juego No lo sé No lo sé Pero pronto lo averiguaremos Pronto lo averiguaremos Salgamos de aquí Salgamos Salgamos ¿Dónde vamos? Son los cuatro ¿Dónde estoy? Son los cuatro de antes El logo de Umbrella Aquí hay que dejar los diales estos ¿Verdad? ¿No? No lo sé Ya digo A lo mejor se me ha ido a la cabeza Acabo de decir Una tontería No lo sé No lo sé A lo mejor acabo de decir Alguna tontería En fin Enseguida lo descubriremos Flechas Hombres lobo Usaban flechas ¿Verdad? Alma larga No puedo Usaban flechas Los hombres lobo Al principio del juego No puedo hacerlo Pistola entonces Espera Voy por aquí un segundo Para investigar Sí Sabía yo Sabía yo Me va a parar de francotirador ¿Verdad? Si pasa rápido No te das cuenta realmente De que están Yo abatiría los dos tiradores Y luego continuaría Ese tampoco me preocupa de más Tengo a la pistola Puedo hacerlo Aunque son rápidos estos La verdad Enfase esta crack Que yo jugaba A Call of Duty Muchacho En qué momento No le he matado a un tío Bueno Le mataremos ahora Son rápidos estos bichos Y no les sale ningún tipo de parásito De la cabeza Y nada Cuando les matas Como en el 4 Porque si os fijáis A las chicas A las vampiras Las han infectado realmente O sea Por lo que hemos entendido antes En el castillo Las vampiras han sido infectadas Así que Me sorprende la verdad Que esto sea así No No, no Yo no quería mirar Quería seguir investigando No No entiendo No, no, no No Ah, vale Bro Yo es que Quiero investigar Aquí habrá algún lucho de estos Ah, no Vale ¿Con qué? Dan Espérate, espérate ¿Con qué llave es esto? No es la lava No es esta Esta No, perdón Esta no tiene sentido que sea Creo que no puedo abrirlo Un momento Yo he estado aquí Volvemos ahora Al pueblo del principio Vale Vale Vale, ok Ok Sí Volvemos a esto del principio Perfecto Yo este por si acaso Nunca fui yo De friarme Nada Eso es un modelo Sin más Vale Pues Volvamos al pueblo Hola Qué guay Me está Flipando tanto Este juego ¿Qué pasa? Ahí está Presentía Que pasaría Por aquí Todo ha sido Inútil Seguro Yo diría Que ha encontrado Algo De valor Tu barriga No sé si lo tiene Pero ¿Qué es esto? Vaya Pero si tiene A su hija En sus propias manos ¿Qué dices? Mírelo Con detenimiento ¿Cómo que a la hija? La hija no era humana Os lo dije Al principio del juego Os lo dije Al principio del juego La hija no era humana Os lo dije Parece que ese frasco Contiene su cabeza No Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija Aún está intacta Lo sabía El poder es realmente único ¿Quién ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla ¿Sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa Con una chimenea roja En el lado oeste De la aldea Vaya a ver al hombre Que vive allí Después podremos Seguir hablando Ve al grano Y déjate ya De rodeos No tiene Por qué confiar Pero ¿Tiene una idea Mejor? Usted decide El cliente Siempre tiene La razón Después De todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Mira que hay insultos Que decirle Y sale por ahí Después de lo que O sea Después de lo que nos acaba De meter Aquí se meten Los diales No es arriba Es aquí Aquí van Aquí se meten Ya veis Es lo que os digo ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo me dan 25.000 Por la Jefa vampira ¿Sabes? ¿El pescado realmente Para qué vale? Será mejor No comerlo crudo ¿Puedo cocinar el pescado? Curioso Ah Vale Ah Ok Señor Adintresco Hermosa Incluso muerta Esa cintura Sí Le he conseguido Nuevas chucherías Señor Quintas Oh Puedo mejorar aún más La escopera Que esto siempre O sea Eso siempre ¿Qué me has dado? Oh 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 Ostras Son caras Eh Son caras Ah 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 Ostras 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 Necesito realmente ese maletín Vamos a comprobar Que tenga una gran aventura Por ahora no Por ahora ese maletín no me es Necesario Voy a tirar así Espera ¿Esto con qué va? Esto va con la lava Vale Eh Hmm No No jugué al PT La verdad Es que a mí los juegos de miro me dan mucho miedo Eh No sé si es que Que le digo broma Bueno Ya lo estáis viendo aquí en este Demasiado tranquilo todo Qué raro Vale Tengo que ir a la zona A ver Jolín Tengo que ir A ver A una chimenea Al oeste Debo Lo sabía Sabía que estaba todo muy tranquilo Esos cuerpos ahí No me inspiran mucha confianza La chimenea roja Esa aquí Cógelo 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 ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Esta es la casa realmente Es verdad En el cuadro también pasaba Es verdad Es verdad chaval Vale ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Cómo puedo entrar ahí? Ese es mi objetivo realmente Me da que no Tengo que tirar para Para la derecha Según parece Por este lugar quizá Vale Nada Nada Pues sí Tendré que tirar por aquí Esto huele a emboscada Chaval Que vamos Esto huele a emboscada Colegas Va Es que Es que Es que de verdad Es que Es que de verdad Es que son cosas que Son cosas que Que se huelen O sea Tengo que ir por ahí Por la derecha Para entrar aquí ¿Qué sentido tiene eso? De verdad Ah ya ves Ya ve con insignia Sí Sí Tengo que ir por aquí Aquí hay enemigos seguro Seguro Por aquí no es No Es por aquí Aquí dentro Se ha escuchado algo Aquí dentro Algo Nadie En serio Qué raro Qué raro Lo 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 ha merecido Mucho la pena En ese cajón Guaya Ves Un momento Tanta munición Cuando te dan Muchas munición Ya sabemos Lo que pasa En este juego Cuando te dan Tanta munición Chavales Ya sabemos Lo que pasa En el juego Tanta munición Siempre Quiere decir Siempre Quiere decir Que viene ¿Por dónde Vendrá Lo sabía Cuerpo de anima Vale 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 Aquí amigo Jolín ¿Visteis eso? Vaya bestia Madre mía Madre mía Niño Es un conchudo Vale Con cuidado ¿Es esto? Es la cuna Oh Este era el juguete Favorito de mi hija El mono este Del principio Este era el juguete Favorito De mi hija Que lo dijimos Eso creo que es El parásito Esa cosa Ese es el El juguete De mi hija ¿Qué hace aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llega aquí eso? No tiene sentido ¿Verdad? No entres Basta que digas eso Para que entre No sabes Era evidente Si es amarillo O rompelo Vale Bueno pues Está claro Cuál es el camino ¿No chavales? 0-7 0-7 0-7 Vale 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 Creo que acabo ¿Cómo? 0-7 Venga tío Venga tío Venga tío Venga tío Venga tío No funciona Que ya te lo he pagado la munición Pero no Aún no funciona Hagamos esto No funciona Al final No sale rentable Quería probar simplemente Qué susto tío Qué susto tío Qué susto tío Joder Ese ha sido De muy mala gente Eh Va Eso no Eso no se hace Eso no se hace Eso no Eh Me lo he comido Eh Me la tragué Me la tragué Me la tragué Ya está Esto es todo 0-7 Y M-0-8 Claro Y ¿Cómo lo ordeno? No entiendo A ver Son seis Son seis números Son seis números 0-4 0-7 0-8 Y M ¿Qué significa Y M? ¿Qué significa Y M? No entiendo ¿Por qué Y M? El primero que vi Fue ese Entonces ese Hay que decir El primero Ahora ese Es el que está Más cerca ¿No? Entonces Por lógica De un juego Tú este Es el que ves Realmente Es el que se destaca En este Tú no te fijas Entonces Este tiene que ser El primero Y luego Tú cuando vas A la ventana Esto no sé ¿Qué es? Eso no lo entiendo Lo primero Que tú ves aquí Es el 0-4 Entonces tiene que ser La 0-4 Y luego 0-8 ¿Verdad? Joder Y para 0-4 A lo mejor Me lo estoy inventando Y la lío No tengo ni idea Madre mía Las deducciones De alfa El francotirador Es nueva Oh Hola Voy a ver Vendemos la otra Del tirón Vendemos la otra Del tirón Vendemos La otra Vendemos La otra pistola Que pena La mejor era La esta Automática ¿Cómo que automática? Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Perdón, eh Me he equivocado Es automática ¿Cómo que automática? No entiendo eso No entiendo ¿Cómo que automática? Vale Ok Ah Con la palanca esta Realmente Puedo hacer cosas A ver ¿Esta palanca Es la que me he sido Por fin Para poder usar esto? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué raro? Vale Pues era para esto Entonces, claro Claro Con esto ahora Puedo entrar a la casa Efectivamente Sí Sí, sí, sí Eh Maniobra de gato Efectivamente Es un gato hidráulico Ah, ¿y ya? Ah Vale, vale, vale Vale Que va Va como con animación Ok Alfa, ya mataste Sí Ya la he matado Sí Sí Ya la he matado Sí De verdad De verdad Que sois con esa mujer Que no Que no es normal A mí fue una broma ¿Qué queréis que os diga? O sea A mí la verdad Que me atraen más Las Es un videojuego Que no me atraen Es un cacho pixel ¿No? Pero en plan A mí esa mujer No me atrae nada O sea Las otras chicas Pues sin más Pero la mujer esa nada O sea Las bromas están bien Tal, obviamente Pero Pero ya os digo Que a mí por lo menos No sé No sé Que le ha dado A la gente Con esa mujer Creo que es más Por el meme Que por otra cosa A ver Vale Bien, bien, bien Bien, bien Recargamos Recargamos O sea Ya digo A mí Como chica Me parecen más interesantes Las Las hijas Que Que La madre esa Enormes Que vamos a ver Me mola de dos Unos logo Tío Está guapísimo Está guapísimo Es que Escucho uno Aquí atrás ¿Verdad? Venid 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 a por mí Lo de la escopeta Es una maravilla Te lo juro Lo de la escopeta Es una barbaridad Bueno, bueno ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ay, jajaja ¿Cómo? ¿Cómo? Uf, me he defendido bien Muy buenos reflejos ahí Wow Wow Toma Toma No Vale, vale, vale Hacemos esto Hacemos esto Yo creo que si hago un poco de esto Este tío está muerto Sí, está muerto Esto es una barbaridad Qué raro De verdad Qué raro Me parece Que no salga ningún parásito De dentro del bicho Me parece muy raro La verdad Vale, puedo crearme esto Así que vamos a recargar todo Esta pistola es mucho mejor Tiene una cadencia brutal Muchas gracias Drex, compañero Muchísimas gracias, tío Por esos 100 bits Desde que te conozco Te he visto muy metido En el tema militar y armas Siempre te llamaba la atención Eso A ver, muy metido Tampoco, Drex Me gusta Sí, me gusta Pero no soy ningún tipo de experto Ni nada En absoluto Me mola Sí Son cosas que me gustan Es como mi sueño frustrado ¿No? De ser militar La verdad Supongo que será algo así Sí Me gusta, tío Pero Lo he dicho No soy ningún tipo de experto Ni nada Soy un calvo sexy Y ya está Pero bueno Sí, sí Sí que es cierto que Que me mola Me mola mucho Esa es La verdad Sí De toda la vida, tío De toda la vida Muchas gracias Muchas gracias, bro Por la donación Bueno, antes de continuar por aquí, chicos Vamos a entrar por esta zona Que supongo que será la que nos toca ¿No? La chimenea roja Esto es un poco Un poco la idea, ¿no? Es lo que nos han Sí, conozco el canal de Armaspedia Por supuesto, ¿no? Me faltaría más Como no lo voy a con... Oh, gallinas Oh, qué monas Je Ay, la gallinita El gallito El gallito El gallito El gallito El gallito El gallito Se murió el gallito Entonces, si el gallito se muere También se puede matar a la gallina Le puede coger los huevos a la gallina Gallinita, gallinita Dame los huevos Venite Venite, gallinita Venite ¡Ven aquí, gallina! ¡Ven aquí, gallinita! 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 ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Dame tus huevos Ah, pollo ¿No da huevos? Bueno, a ver Tiene más sentido que de pollo Si me matas con un cuchillo Desde luego Mira cómo corre ¡Ey, venite! ¡Ey, venite! ¡Ey! 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 Quiero abrazarte de cuello ¡Ale, para afuera la gallina! Dame el pollo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Un pollo muy grande ¿Qué es? Realmente, pensando Ah, pues muy bien Aquí está grande Pues muy fresco Para luego vendérselo A la hamburguesa, man Vale, pues Pues, pues, pues Estamos Estamos en la casa Y queríamos Ver esto para luego Poder salir más rápido Sacamos la escopeta Que no queremos problemas Y estamos Donde queríamos estar Chavales Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Así que por aquí Podría pasar ¡Ey! ¡Ay! Conchudo, ¿qué tal? Todo bien Por acá Todo maravilloso Ya no puedes pensar en nada No tienes cabeza A ver Pistola Esto ¿Y se estaba comiendo aquí A la mujer? No, hombre, no Vale Aquí dice que Obtendré respuestas En la casa De De la chimenea roja Obtendré respuestas ¿Qué respuesta Voy a obtener aquí? La llave de la llave La llave de la llave Solo son unas piezas No hay tantas piezas más Pero como tal la llave Esto es una locura Anda, debería hablar con él Andá, andá, andá 1 de febrero 1 de febrero He sacrificado a dos cabras Para Madre Miranda 3 de febrero Le he ofrecido lana A Madre Miranda Me he pedido que le busque Una lista de drogas y herramientas En los próximos días Me pregunto para qué 8 de febrero No hay mensajes De Madre Miranda El ganado no para De armar jaleo 9 de febrero Me han ordenado Que lleve los objetos A la cueva del iglesia El amanecer Pero lo que vi allí Me dio miedo Las cuatro jerarcas Estaban allí Y la madre Miranda Sostenía a un bebé Ese es mi bebé Es mi bebé Es mi bebé Susurró algo Y tocó al retoño Al átomo Al átomo No puedo explicar bien Lo que vi Pero el bebé Se transformó En un cristal Blanco ¿Cómo? Después ella le ¿Cómo? Madre Miranda Es la elegida ¿Volverá a su forma original? No importa Cual sea el destino Entonces Cris Es malo Se llevó al bebé Cris Para dárselo a ella Cris Redfield Es malo ¿Cómo? Después le dio A cada jerarca Una parte del cristal Los voces Me olvidé De inclinarme Ante Madre Miranda Antes de irme Todavía estoy temblando ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa negación? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchachos Tenemos que hablar Con el Zampaboyos Zampaboyos Tengo algo que decirte Ven aquí Eh Sí, Renal Compañero Hice ya un vídeo En el canal Enseñando mi nuevo set Por supuesto Lo tienes Si ponéis Exclamación PC ¿Qué te sale? ¿Para una novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos De Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Qué bien, eh Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Os lo dije Les sirven cuatro jerarcas Sabía A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de nieblas La ventriloquia Don Benviento Qué mal rollo, eh Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda Qué mal rollo, chaval Eso, flipa Qué locura Como Resident Evil 4, eh Habrá otro monstruo de agua El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras de la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Tal cual lo que me temía Tal cual lo que me temía Arma explosiva Arma explosiva Buah, me ha dado un mal rollo Este bicho Que vamos Arma oculta Si realmente desea salvar a su hija Deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Aún quedan tesoros en esta aldea Me consta que todos le serán de gran utilidad ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera Por favor, vuelva pronto Toma Encuentra ingredientes de calidad Y tráigamelos Toma Hola Hola, en serio Qué guay esto, eh Qué guay Reduce el agua permanente Al bloquear La salud aumenta Permanentemente Qué dices Qué dices La salud aumenta en gran medida Permanentemente La velocidad de movimiento aumenta permanentemente Qué dices Qué dices, por favor Hola, chaval Vale ¿Qué me puedo comprar? No me deja comprarme esto Le voy a vender esta pistola, ¿no, chicos? Le vendo esta pistola Bien Voy a usar esta a partir de ahora, realmente 160 130 Es que tiene más potencia Cadencia Dice que tiene menos 0.27 0.45 Tiene menos cadencia Se dispara más rápido 2.9 Recarga 2.7 Capacidad 7 La vendemos, ¿verdad? Es que es una tontería No la voy a usar Teniendo la La 19-11 Sí Vamos a venderla Sí 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 Vale, esto lo vendemos Esto lo vendemos El ojo no lo guardamos para luego Esto ahí Que me lo guarde Munición de pistola La Lemmy Vamos a venderla Sí No la quiero para nada, realmente Voy a usar Voy a usar Voy a usar la otra Y con Sí, bueno No te sorprendas Porque con esto Lo que voy a hacer Va a ser mejorar Al siguiente nivel Esta Que me sale gratis La mejor Ya está La tengo Y ya está Le voy a meter cadencia Pero es que supongo Que después Yo creo que Que después Nos encontraremos Otra pistola Que será mejor En el Resident Evil 4 ¿Cuántas pistolas había? Gracias por su patrocinio Había cuatro pistolas ¿No? En el Resident Evil No Había tres pistolas Creo en el Resident Evil A Cuatro Así que aquí será algo similar Vale, ¿y qué hacemos? O sea, podemos elegir nosotros Dónde queremos ir realmente Estamos libres en En ese aspecto Podemos ir a donde queramos Los pollos han muerto ya Arma exclusiva Pero qué llave Se usa Con insignia Puedo hacerlo Candado Yo cogería los tesoros Supongo que eso Me obligará a enfrentarme A más enemigos Pero Voy a coger los tesoros Sí No tengo prisa Prefiero hacerlo Y además Ahora también puedo Usar los pozos También Te lo pasarás bien En la casa de venimiento Ese es el El del muñeco, ¿verdad? Es que estoy seguro Estoy seguro Da un mal rollo Ese muñeco, chaval Qué madre mía Madre mía Qué mal rollo Da eso, tío Yo sé que eso va a ser un Eh La cabeza Vale A ver Fíjame en los objetivos Lo primero de todo Conseguir Conseguir esto Eso ahora mismo es lo Ah, es la parte más terrorífica Claro Sabía yo Sabía yo Vale Queremos eso realmente El arma explosiva Entonces tenemos que hacer este camino Han O sea Respaunean los enemigos Respaunean los enemigos ¿Verdad? ¿Alguien sabe si Si respaunean? ¿Qué pasó con Fortnite? Caral, no los subis A ver amigo Lucho Llevo sin subir Fortnite Casi dos años Nada Lo que pasó simplemente Es que me dejó de gustar Y no voy a subir algo Que no me guste Que tenga más visitas La verdad No hace respawn O sea Tengo Tengo libre todo el pueblo Para poder explorar como quiera ¿En serio? Qué guay Qué cómodo Eso me gusta La verdad Bueno A lo mejor ha sido Un no respawnean de estos Más fácil Que, ¿sabes? Ya me saben aquí todos Pero bueno Aquí no entré antes Con la pelea no entré No, no entré Vale ¿Si vivo ese juego? Sí Tendrá su público Fortnite Por supuesto Pero es lo que digo Si a mí Fortnite no me gusta Es que para qué lo voy a subir A ver Lo bueno de esto Es que os aseguráis Que cuando yo suba algo Lo subo porque me gusta de verdad Eso Eso tenedlo siempre claro O sea Nunca voy a subir algo Porque vaya mejor en visitas O algo así Mirad COD Cómo va, por ejemplo Va fatal Y lo mejor subir por eso Claro que no Si me gusta ¿Qué más da? O sea Yo es que Como dije el otro día Yo Qué mal rollo, chaval Yo sigo teniendo La misma No sé Como la misma Esencia, ¿sabéis? De cuando empecé O sea Yo empecé esto Para compartir lo que me molaba Poco a poco la gente Pues me fue descubriendo Y me fue viendo Eso para mí No ha cambiado O sea Por ejemplo Yo sé que si estuviese en Warzone A lo mejor tenía más gente viéndome Claro O sea Lo suyo Pero que más da Me apetece esto ¿Sabéis? Alguien corresponda Debido a una larga ausencia Del luthier Voy a guardar la llave de su casa Si la necesitan Ya saben dónde estoy Gracias Joseph Simon Simon de California Vale Guitarra Una guitarra ¿Qué llave se usa para una guitarra? No tengo una llave de guitarra A un violín Perdón Madre mía Una guitarra Una guitarra Digo Madre mía Una guitarra O sea Una guitarra Es como si digo No tengo la llave de la flauta O sea En fin A ver Debido a una ausencia de luthier Voy a guardar La llave de su casa Si la necesitan Ya se ve dónde estoy El jardinero ¿Eh? ¿Y dónde Puede estar el jardinero? Jardinero 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 ¿Dónde está un jardinero? Bueno No lo he visto La verdad Un jardinero Un jardinero Tiene que estar en un jardín No Es un jardinero No sería un leñador Estaría en la leña Ah Vale 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 Hemos dicho que aquí había otro tesoro ¿No? O sea Tengo que subir por aquí Ahí ya no quedan pollos Tengo que subir por aquí En las huertas Me decís En el jardín Ya Ya Me imagino Ah No puedo saltar por aquí Lol Pues qué liada ¿Eh? Confiaba en poder saltar La verdad ¿Para qué? Si ya han abierto la puerta Alfa ¿Para qué vas a saltar Hijo de mi vida? Nunca fui yo muy fan De ir con una escopeta O sea Con una pistola Por dentro de las casas ¿Eh? También te lo digo ¿Ese es el tesoro? ¿Está aquí tan fácil? Bueno Tesoro, tesoro no es Pero Me sirve igual Ah no Que está más abajo Eh Amigo Vale A ver Eh Sale rentable usar la ganzúa Siempre no es la munición De escopeta Y eso siempre está muy hot Vale ¿Qué tenemos aquí? Oh Grandes laikans Monstruos lupinos de la leyenda Rezo porque devuelven nuestra carne A este que le pasa A este que le pasa Tengo una idea chavales Tengo una idea Sí Creo que puede funcionar Creo que puede funcionar Es por aquí No Espera Por cierto Aquí entra alguna vez Ah sí Es para el castillo ¿Han elevado el puente? Eh Más pescaditos Veniste 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 pescadito Veniste Veniste pescadito Veniste Más Veniste pescadito Veniste Increíble este juego ¿Eh? Le cazo pesca Cazamos los lobos Pescamos pescados No No vas a pescar caracoles ¿No? Ya no puedo entrar al castillo ¿En serio? Pues que mal la verdad Vale En fin Vale a ver Que mi plan No es este Que mi plan Es otro Mira Me cago en Lo que me decías Que no hacía respawn Pero que clase De trolls Sois vosotros Sois muy trolls Vosotros ¿Eh? Este arma Tiene más cadencia Que la otra Y la otra Decía que tenía más ¿Cómo estás contando? Este arma es mejor Chicos Tiene más cadencia O sea 100% Tiene más cadencia Seguro Vale Yo mi idea O sea Lo que he visto Para poder entrar aquí Y pillar esa arma explosiva Es bajando por este lugar Oye Sois muy trolls ¿Eh? Diciendo que Que no hacen respawn Y hasta ahí hay dos Vamos Que me los he comido Con patatas Voy a venir por aquí A ver Me salto por aquí Y si yo bajo No ¿En serio? ¿Cómo? Ostras Ostras No puedo coger Ninguno de los dos tesoros Ve a la casa De la marioneta Si bueno Antes de hacer eso Me corto una pierna A la casa De la chimenea roja Ya hemos ido ¿Eh chicos? De hecho Ya puedo acceder Incluso por aquí O sea A esto ya hemos ido Aquí ya hemos estado Pero aquí no he encontrado Nada relevante De hecho está en azul O sea Está ya explorada Esta casa Aquí ya no puedo O sea Esto ya está resuelto Chavales Esto no es Lo que estamos buscando Ni mucho menos No No Esto es para ir más rápido Y tal Pero no Es lo mismo No Rubén bro No 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 volverá Como siempre digo Recuerda que para eso Éramos ocho Y de los ocho Quedamos en Call of Duty Uno Que soy yo O sea Que no No Imposible Por la parte de Rose ¿Dónde está? No sé qué hacer La verdad Ahora mismo Llave De cuatro balas Pero la llave de cuatro balas Sí que lo tengo Porque no me deja entrar Las llaves de cuatro balas Sí que la tengo Chavales No entiendo esto Qué raro, ¿no? Llave de cuatro balas ¿Ves? No sé Vale Y a esta quizá pueda ir Para seguir avanzando Ah, esta sí Lol Lol, está así, ¿eh? Gol Esto sí, chavales Vaya, ¿ves? Hola Hola, qué guay ¿Vale? Hola Hola Amén. No quiero esto. No. No, 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 no. Es que esta parte se ve que va a ser una parte de miedo absoluta.